de teletrabajar en muchos casos, así que gracias a todo el mundo. Yo comienzo ya mismo, comparto pantalla porque la presentación es bastante larga y en efecto, precisamente por el hecho de ser periodista, me parecía importante empezar a hablar desde mi profesión del racismo, o sea, no ceñirme únicamente a hablar de lo vivencial, porque al final este tipo de narrativa, pese a tener muchísimo peso, puede ser contrastada con un, pues yo tengo un amigo negro, tengo una amiga negra a quien no le ha pasado, ¿no? Lamentablemente siempre tenemos que utilizar un montón de datos para corroborar que aquello que estamos diciendo no es algo que nos hemos inventado. Así que comienzo, sé que la portada puede llegar a ser bastante ofensiva y de hecho también era un poco esa la intención, ¿no? Porque al final las personas negras en los medios de comunicación están tremendamente estereotipadas y qué mejor que basarse en conguitos un buen estereotipo, o sea, es lamentable, pero quiero decir que es un estereotipo con mucha solera para utilizarlo como imagen, ¿no? Bueno, al final es importante, yo tengo perspectiva de género a la hora de analizar el racismo, porque existe un racismo de género, porque nos afecta de diversas formas, en ocasiones es más duro con los hombres, fijaos lo que os digo, pero en otras tantas, por supuesto, no. Y bueno, cojo esta palabra, esta frase de Buche Mecheta, que es una escritora del continente africano, es nigeriana, las mujeres negras en todo el mundo deben unirse y examinar la forma en la que el mundo nos ha retratado. Pues básicamente eso es lo que yo he intentado hacer. Como decía, la negritud normalmente aparece de manera estereotipada en los medios de comunicación, casi siempre, casi siempre, casi siempre, lo que solemos ver son imágenes como esta, masa, rara vez individuo, rara vez historia personal. Esto es importante porque los medios de comunicación siempre nos dicen, a los, a las reporteras, que tenemos que responder a las cinco WH, quién, cómo, ¿no? Who, where, when, why, ¿no? Quién, cómo, dónde, por qué, tal. Y en este caso, rara vez nos suelen responder a esas cinco WH, ¿no? Nos cuentan simplemente el qué, o como mucho el cuántos, que ha llegado gente, cuántas, cuántas personas y ya está, ¿no? Nos dicen incluso en el dónde, pero a dónde han llegado, pero rara vez nos dicen el de dónde vienen. Y esto es importante porque nos están, provocan que construyamos o construyen y el resto de la gente, la audiencia, acaba por tragarse, ¿no? Una imagen de África como un país y no como un continente. O África subsahariana, que comprende más de 40 países, como algo súper estanco y que se reduce a un agujero gigante de calamidades en las que hay LGTBI-fobia, pues discriminación a personas con albinismo, guerras, SIDA, etcétera, etcétera, cuando es algo, pues obviamente mucho más, pues con muchas más realidades, ¿no? Y no solo negativas. Entonces, este es el punto de partida, pero también es interesante pensar en cómo se retrata a la gente negra que llega al Estado español como eso, gente que llega nunca que está, ¿no? Es una especie de llegada permanente y desde luego jamás que es. Solo llega, 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 llega y qué pasa cuando ya está aquí, ¿no? Y también las consecuencias que tiene que se haga ese retrato de llegada perpetua y cómo invisibiliza la historia, ¿no? De un Estado español que está cerquísima del continente africano, especialmente el sur de Andalucía, un lugar desde el cual se pueden ver las costas de Marruecos los días en los que hay sol, ¿no? Y no hay niebla. En fin, precisamente por lo anterior, por lo que he comentado de esas 5WH, que es el punto de partida para empatizar con aquello que estamos viendo, pues en el caso de las personas negras pasa exactamente lo contrario, ¿no? Somos no personas. Hay una deshumanización brutal. Y voy a poner varios ejemplos de deshumanización. Primer vídeo. Un africano que viene de Mali, que ni siquiera es un país. Mali no es un país, pues es una cosa que está ahí. Claro, siempre con cariño y respeto. Segundo, no hace falta que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, que es disparar de forma disuasoria contra el agua. Los africanos que vienen aquí, como un niño que tiene un año y medio, no saben nadar. Se ahogan solos. Esto es espectacular. Le conoceréis ya a Merlos, abogado. Le conoceréis por el tema de Merlos Place, el asunto este que hubo durante el confinamiento. Pero aparte de eso, resulta que tiene una opinión con respecto a la gente que emigra y que llega a través del mar. Y como habéis visto, pues no es la más humana. Creo en esto, no estoy segura porque lo saco, como veis, de APM, que es Alguna Pregunta Més, que es un programa de zapping de TV3 y esa es la razón por la cual está intercalada con otras intervenciones. Por lo que cuenta, podría estar ligado a la tragedia del Tarajal. O sea, estamos hablando de seres humanos que venían y mal y que ni siquiera es un país, etcétera, etcétera. En fin, un ejemplo más de deshumanización, más allá de esas 5 WH que decía al principio. Aquí tenéis un titular espectacular de Antena 3. Un inmigrante salva a un hombre. Inmigrante, si no como antónimo, sí, como no, que no es lo mismo, al menos no como sinónimo de hombre, de persona. Yo entiendo que a veces cuando trabajamos en la televisión, porque yo trabajo en la tele, vamos súper rápido, pero es también interesante cómo se pueden llegar a colar nuestros prejuicios y cómo somos altavoces de nuestros propios prejuicios. Un inmigrante salva a un hombre. Más, lo sabéis, ahora mismo con el tema de los atentados, de las muertes, etcétera, lo que solemos ver normalmente son a personas cubiertas con esas mantas como de papel aluminio que conserva la temperatura o bien vemos imágenes muy de lejos, etcétera, por una cuestión de no herir sensibilidades y por una cuestión de protección de las familias de aquellas personas que han fallecido. Sin embargo, cuando se trata de personas que vienen a través del mar, personas africanas, parece que esa sensibilidad, pum, desaparece. El cuerpo fue encontrado por un padre y su hijo que navegaban con una Zodiac cerca de Morro Jable. Hallan el cadáver de un migrante flotando frente a una costa de Fuerteventura. Fui yo la que taché y puse una persona. Fui yo la que también taché esa imagen en la que, pese a que no se lo podía reconocer, estamos hablando de un ser humano y en condiciones normales esto nos haría. De hecho, a raíz de que nos quejáramos en redes sociales, pues en la siguiente imagen, como veis, ya está pixelado. Más ejemplos de deshumanización. Paz Padilla. Me ha sorprendido los negros porque son muy cariñosos y trabajadores. Esto es súper espectacular porque incluso aunque entendamos que no tiene mala intención, también esas palabras esconden, primero, un gran desconocimiento y, segundo, una otorización espectacular. Los negros, esa categoría estanca que no se mueve, los negros que solo tienen una forma de ser, los negros que son cariñosos y trabajadores, en fin. Bueno, básicamente, al final a las personas negras en los medios de comunicación se les retrata o no se les retrata, que es lo habitual, o si no es de la siguiente forma. Negro es igual a recién negado, extranjero migrante. Inmigrante negro es igual a africano, no puede ser colombiano, brasileño, caribeño, francés, estadounidense o incluso de aquí. Africano es igual a pobre, indefectiblemente inmigrante africano pobre llega en potera. Inmigrante no es lo mismo que refugiado porque refugiado especialmente, esto habría que remontarse a la época de la guerra de Siria, cuando tenía más presencia mediática, porque refugiado es igual a árabe. Lo anterior, obviamente, genera una visión racista y o paternalista, porque racista y paternalista tampoco están muy alejados. Al final, el paternalismo puede ser la cara B de la misma moneda, que es una forma de racismo, ver a la persona desde esta posición. ¿Pero qué hay de las mujeres? Pues las mujeres suelen ser invisibles. Rescatados 44 varones y 4 mujeres de 3 pateras en aguas de Alborán y Cabo de Gata. Llegan 31 inmigrantes, entre ellos 7 mujeres. Esto es interesante porque las mujeres nunca aparecen salvo cuando ya ha habido algún disgusto, cuando ya han fallecido, cuando ha habido alguna desgracia o cuando vienen con un bebé en el regazo o bien están embarazadas. Que además se les tiende a culpabilizar si eso sucede, sin entender que del mismo modo que no hay un presente continuo en lo que se refiere a la llegada, tampoco es que esas personas hayan brotado de repente al otro lado del Estrecho de Gibraltar y de repente se han subido a una patera. Normalmente suelen haber realizado un camino bastante largo por el continente y en ese camino, pues en muchas ocasiones se producen violaciones. Entonces, bueno, pues eso. Es importante. Pongo un ejemplo también, mueren 7 mujeres tras bloquear la Guardia Civil, la patera en la que iban. Ahí sí estas mujeres tuvieron derecho a rostro, a nombre, a historia. Ahí sí que esas mujeres fueron un quién, no fue solo un qué. Bueno, es interesante porque cuando te pones a buscar cosas de este estilo y pones mujer te das cuenta que siempre te aparecen mujeres blancas, ¿no? Y es interesante a la hora de expresarnos cómo el paradigma de neutralidad o de normalidad son personas blancas, al menos aquí, que es donde yo vivo, pues es lo que veo, pese a que en mi entorno lo que yo observo es una sociedad diversa, ¿no? Pero mujer sin apellido es mujer blanca, si queremos encontrar otro tipo de cosas, pues ya tenemos que poner mujer con apellido, mujer negra, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con una búsqueda que hice en Google, ¿no? Y puse, ya la hice hace algún tiempo, pero las mujeres que salían durante un buen rato eran blancas hasta aquí, que en el quinto pantallazo ya me sale arriba del todo una mujer negra. ¿Qué sucede cuando al fin se habla de la gente migrante negra que está aquí? Pues fijaos, ¿no? Es eso. O llegamos o si estamos, aparecemos única y exclusivamente, de nuevo, ligadas un poco al inmigracionalismo, que es un término de red acoge, por el cual básicamente mezcla la palabra inmigración con sensacionalismo, ¿no? Y de cómo cada vez que se tiene que hablar, pues es desde una perspectiva completamente alejada de la realidad o por lo menos de lo cotidiano. Si no es de la realidad, sí de lo cotidiano, ¿no? El día a día de las personas que nacen, crecen, se reproducen o no, mueren, aportan, trabajan, viven, no aparece, salvo que se dé alguna, pues eso, alguna cosa excepcional y, por supuesto, con connotaciones negativas. Entonces, muchas veces cuando hablo de estas cosas, lo primero que te dicen es, bueno, Jolín, pero es que al final soy su fenómeno reciente, que me encanta esto, ¿no? Lo de fenómeno, me gusta mucho que me llamen fenómeno, me hace mucha gracia, pese a no serlo, y también me hace mucha gracia que me llamen reciente a pesar de mis 40 años, ¿no? Pues bien, también lo agradezco. Pero no, por mucho que quiera, el Estado español no es, no ha sido nunca 100% blanco, primero por la cercanía a África, pero también por su posición en el, ¿no? En la boca del Mediterráneo, en donde los pueblos se han ido moviendo y durante siglos, milenios, en fin, ¿no? Entonces sería absurdo pensarlo, pero es que además hay una historia invisibilizada y esa es una de las grandes patas del racismo, ¿no? Que no nos hayan contado que España no fue blanca, que nos hayan ocultado esos momentos históricos, que seguramente de eso se ha hablado o se ha hablado Antúñito Asillé, en donde ha habido muchas personas negras. Bueno, aquí algunos ejemplos, José Carlos Brimolay, prisionero republicano español en Mauthausen. A pesar de que tengo la ficha de ingreso en el campo de concentración, ahí pone que nació en Barcelona. Bueno, él es nacido en realidad en Guinea Ecuatorial y ahí pone también Grey Kaye, era Grey Molay, pero bueno, supongo que tendría también los nombres de cuando se estaba ocultando o lo que fuera, ¿no? Él vino aquí a estudiar con el avance de las tropas franquistas y teniendo en cuenta que él militaba en movimientos de izquierda, se cree que en Esquerra Republicana, pero no es seguro, pues bueno, con el avance de las tropas franquistas se fue a Francia, se robó la resistencia, le cazaron y le llevaron como a otros tantos españoles al campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Hay más, esto es de 1934, la revista Estampa, ahí tenemos a los primeros becarios que llegaron de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el país del cual es mi padre. Territorio español entre 1778 y 1968, incluso provincia. Lo de provincia, de todas formas, que esto es algo que dice mucho la gente racista, es como España nunca tuvo colonias, eran provincias, ¿no? Provincias de ultramar. Bueno, Guinea se convirtió en provincia en 1959 y fue una riz, básicamente para evitar las independencias, ¿no? Pero ya había pasado mucho tiempo de explotación y latrocinio allí. Es interesante porque en esta noticia se ven los nombres de algunos de ellos y en el caso de la chica, que es la que ocupa la contraportada, las indígenas de Guinea vienen a estudiar a Madrid, simplemente ponen Conchita, ¿no? Conchita no tiene derecho a apellidos, la chica. Luego, basta con dar un paseo por el Museo del Prado, ¿no? Ahí vemos a Juan de Pareja, esclavizado, morisco, de Velázquez. Era bastante común en la época que los pintores tuvieran ayudantes, muchas veces esclavizados, que les ayudaban a mezclar colores, etcétera, etcétera. Juan de Pareja era especialmente abezado y ahí está uno de sus cuadros, La vocación de San Mateo, según Juan de Pareja, en el Museo del Prado, ¿no? Bueno, y aquí tenéis un extracto de una noticia en el país a raíz del estreno de la película, del documental Gurumbé, en el cual hablan de que una de las raíces, digo una porque tiene varias, de uno de los buques insignias de la españolidad, especialmente hacia afuera, porque hacia dentro del Estado español sabemos que hay muchas diferencias y que no tienen por qué parecerse en nada, un lugar a otro. Pero ahí tenemos a Negros bailando en Sevilla en un fragmento del cuadro Carro del Aire pintado por Domingo, Domingo Martínez, hacia 1748, interpretando un proto-flamenco, el proto-flamenco que se creó en la orilla pobre del Guadalquivir, donde estaban árabes, damasdíc, gitanos, personas negras también y blancos pobres, ¿no? Y bueno, que sin necesidad de irse tan lejos, ahí estoy yo con mis primas en los años 80 en Móstoles, ¿no? Que parece que es bueno, como que nos vamos muy lejos en el tiempo ya, pero eso se acabó. Pues no, no se acabó en Móstoles, en la periferia de Madrid, seguramente en las periferias de otras grandes ciudades, siempre ha habido personas de Guinea Ecuatorial, entre otras cosas, por la vinculación histórica. ¿Cuándo aparecen más personas negras? Pues normalmente cuando son excepciones, ¿no? O cuando se cuentan como excepciones. Aquí tenemos a la primera diputada negra que ha habido en la historia de la democracia y ahora hay más, ahora hay dos, por ejemplo, uno en Vox, tremendo. Y bueno, básicamente el problema que tiene el discurso de la excepcionalidad es que te hacen creer que existe una regla, ¿no? Bueno, aquí está la única mujer negra de la Policía Nacional, dice el español, no es la única, por otro lado, y esto lo explica también muy bien Monjajereu, ¿qué sucede cuando hablamos de la primera qué? Que después la segunda, la tercera, la cuarta ya no tienen derecho a salir, ¿no? O de aquí algún tiempo volveremos a sacar, cuando esta mujer se jubile, volverá a aparecer un artículo ya hablando de la primera qué, ¿no? Insisto en lo peligroso que es la, lo peligrosa que es la narrativa de lo excepcional. Espectacular, los negros que bailan. Esta es otra de las formas en las que aparecen las personas negras en los medios de comunicación, ¿no? De repente... Bueno, supongo que esto lo habréis visto, ¿no? En el confinamiento, la imagen de los hombres negros estos que llevan el ataúd y demás, pero es que no son solo ellos, ¿no? A los negros muchas veces les vemos bailando y en su tierra, que ahí no nos importa. Si es aquí, pues ya es otra cosa. Luego también los estadounidenses, que por supuesto son excepciones, porque bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y si eres de Estados Unidos o te leen como estadounidense, pues ya la cosa cambia. Digo te leen como estadounidense, voy a poner una anécdota personal, que tiendo a hacerlo mucho. Recuerdo una vez que estaba con varias amigas negras en una discoteca, se acercó una chica y nos dijo, me encantáis. Y ahora imaginaos a vosotras con vuestras amigas y que alguien se acerque a deciros, me encantáis. Es que sois guapísimas. Ajá, gracias. ¿Y de dónde sois? Y empezamos a decir, pues Juan Labrada, Móstoles, Alcorcón, tal, ¿no? Un pueblo nuevo, en nuestras periferias varias. Y la respuesta fue, jo, es que pensaba que eres de Nueva York, ¿no? Porque claro, Nueva York es igual a molas. Si no, pues no. Más, hipersexualización. Esto es una dinámica muy común en cualquier mujer, la verdad. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres negras, pues va mucho más allá, porque tampoco hay un discurso B, ¿no? Una vez más. No hay nada con lo que contrarrestar. Hay que pensar mucho en los discursos asimétricos y yo voy a hablar casi siempre de esto. Por supuesto que además esto es Telecinco, en los inicios. Es cierto que en esa época era muy común, especialmente Telecinco, que la gente saliera sin ropa todo el rato, ¿no? Pero luego veíamos a presentadores de informativos, presentadoras de informativos. O sea, insisto, había algo con lo que contrarrestar esa narrativa. En el caso de las personas negras, de las mujeres negras, sobre todo había una narrativa única a ese respecto, ¿no? De hecho, estas eran las Cacao Maravillado, que era un falso patrocinador de un programa que se llamaba VIP, que era como el Sálvame Ahora, en el que todo el rato estaba en televisión. Bien, esto también afecta a los hombres negros. Y esta quizá es una de las grandes diferencias con respecto a la hipersexualización de las mujeres blancas, ¿no? El mayor desfase visto en Adán y Eva, una mujer no es completa, hasta que un negro no se la meta. El Adán de Évano y su trío con las Evas. El mito es cierto, tu dragón negro me asusta, ¿no? Este es Coman, un chico de origen guineano o guineano, pero vasco. Y esto es un programa que ya veis, pues era de 2014, ¿no? Pero sí que fue interesante por ver cómo una vez más se volvió a reflexionar, o bueno, reflexionar no mucho, a hablar del pene quilométrico, de los hombres negros y demás. Es importante explicar de dónde viene, porque hay gente que incluso te dice, oye, pero esto es bueno, pues bueno, no, no es bueno que te traten como si fueras una cosa con una persona, no una persona con una cosa, sino una cosa con una persona. Y sobre todo hay que pensar en de dónde viene esto, ¿no? Al final, la raza es hija del racismo y el racismo a su vez es hija del nacimiento del capitalismo y del comercio triangular, ¿no? Esclavitud ha habido prácticamente desde que el ser humano es humano, de hecho la palabra esclavo viene de eslavo, lo que pasa es que al nivel en el que se hizo con la trata trasatlántica, que eso marcó una diferencia importante, jamás se había hecho, ¿no? Millones de seres humanos a los que se secuestró, se llevó a otro continente, donde se expolió o donde se eliminó a otros seres humanos que eran pobladores originarios allí, donde se les arrebató la tierra y donde se les hizo trabajar de manera gratuita para después llevarse lo producido al continente europeo, donde sirvió para una industrialización muy, o sea, había como muy incipiente, ¿no? Pero sirvió para el desarrollo del continente europeo, no así para el del Estado español que, bueno, pues es cierto que aquí buena parte del dinero que llegó de las Américas se utilizó para grandes pastos de la nobleza y no redundó en el desarrollo del Estado, pero sí, por ejemplo, en Flandes, en la antigua Flandes, que allí sirvió para que empezara a desarrollarse, como digo, una industria incipiente del paño y del textil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo que el racismo es, que la raza es hija del racismo porque siempre había habido diferencias, ¿no? Quiero decir, entre Villarriba y Villabajo, conflictos entre lugares limítrofes que servían, pues para, pues de repente he ganado yo, entonces como motín de guerra me llevo a personas que hacen las veces esclavizados. Pero la deshumanización que se produce con la trata transatlántica nace más tarde y fue una manera de justificar semejante tropelía histórica, ¿no? Como es, pues, convertir a seres humanos a ese nivel en esclavizados. Entonces, al principio se apeló a la existencia o no, a la presencia o no de alma. Pues se decía que los africanos no tenían alma, Fray Bartolomé de las Casas dijo que los pobladores originarios sí tenían y las pobladoras originarias, entonces ellos ya no podían seguir trabajando la tierra porque estaban muriendo muchísima gente en Abiyayala, pero en cambio los africanos no tenían alma. Eso sirvió para que pudieran llevárselos sin ningún tipo de problema. A partir de ahí, y según la sociedad va teniendo menos, la sociedad empieza a tener menos presencia o menos fuerza en la religión, cada vez eran menos teocráticas, pues se empezaron a apelar a otro tipo de diferencias, ¿no? Y ya con la ilustración, pues hablábamos de otras diferencias, ¿no? Una era la raza de la creación, en el caso de las mujeres de la delicadeza, de una construcción de feminidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra era la de la fuerza bruta, que no servía para pensar, de los bajos instintos irrefrenables, hay que pensar también un poco en la sexofobia que se deriva de esto, pero viene de ahí, ¿no? También esa diferencia entre humanos y esa creación de los hombres negros como penes con hombre detrás e incapaces de frenar sus instintos, que además después en la narrativa, en este caso estadounidense, sirvió para crear la figura del hombre negro violador, ¿no? Pues en la época de los linchamientos, que bastaba con que un hombre negro se atreviera a mirar a los ojos a una mujer para que se le colgara incluso, y también para justificar que a las mujeres se les violara porque habían sido ellas las que les habían incitado. Mujer negra, siempre caliente, siempre dispuesta, etcétera, etcétera. Bueno, me dio por buscar también, ¿no? Reina de Ébano, y estas son las imágenes que salían. En general, pues mujeres con poca ropa, espectaculares y tal, pero ¿qué sucede si pones reina de marfil, del marfil o de marfil? Bueno, pues a mí lo que me salió en su momento fue esto, colchas, sábanas y una mujer que traficaba con marfil, ¿no? Y a la cual le llamaban así por eso. Es interesante ver cómo a veces construimos, ¿no? O cómo, a veces no, cómo están estos constructos en los que a veces no pensamos y que es interesante reflexionar. Después, un día estando en Pícara, porque claro, ¿qué es lo que vemos en la tele? Pues no vemos a periodistas negros ni negras, no solemos verles. Cuando yo empecé en televisión éramos cuatro y periodistas, porque luego aparte hay presentadoras con tertulias, etcétera, etcétera, y en la actualidad haciendo imagen en un canal nacional está Mary Ruiz, que estaba cubriendo una baja por maternidad, así que no seguiré, y yo. O sea, no sé si seguirá, perdón, y yo. Un día eso, ¿no? Con Pícara haciendo un curso de 221 diarios, solo 20 están dirigidos por mujeres, y yo pensé, ¿y cuántos están dirigidos por personas que no sean blancas? Es más, ¿y cuántas personas trabajan en televisión? Un día me puse, o han trabajado, me puse a hacer una pesquisa y luego pues me ayudó un montonazo de gente en Twitter, me salieron un total de, era 42 personas en 60 años, ¿no? 42 personas negras que habían presentado programas y tal, incluyendo un montonazo de deportistas y demás. Y la gente decía, jolín, ¿cuarenta y dos? Y yo decía, por favor, 60 años. ¿Os parece que es mucho? Habiendo sido guinea, colina española hasta 1968, que podía haberse visto más gente, ¿no? Y es interesante, si os fijáis aquí, ¿no? Como antes no, antes, además yo lo notaba cuando era pequeña, a mí de pequeña me decían negra, vete a África, a mí ahora me dicen vete a República Dominicana, Cuba, Brasil, etcétera, etcétera. No como el racismo no solo no ha desaparecido, sino que se ha hecho más específico y ahora no me asocian a un continente, porque cuando yo era pequeña, si no eras blanca eras negra, sino que me asocian a una bandera, ¿no? Y por tanto, y a esa bandera a su vez le asocian una serie de cosas también, así, etiquetas, 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 ¿no? Lo que yo veo en los últimos tiempos es que, salvo Francine Galvez, las que somos reporteras o han sido presentadoras, etcétera, somos mujeres más claras. Y esto tiene un nombre que es colorismo. El colorismo es un término de la escritora afroestadounidense Alice Walker y a partir del cual tú vas a padecer racismo también, independientemente de cuánto seas, de claro o de oscura, pero sí que es cierto que vas a tenerlo más fácil en ciertos ámbitos, normalmente aquellos que son de cara al público. Digamos que te da una mayor aceptabilidad tener el pelo rizado, pero no tan rizado, tener la piel oscura, pero no tan oscura, tener unos labios gruesos en comparación con los de la población blanca, pero no tan gruesos y así, ¿no? Todo esto ve un poco, esto del colorismo, a ver si os acercáis un poquito a la imagen, pues un poco también de la división que se hacía en las Américas y de esa racialización en función de la cual, según estabas de cerca de las personas blancas, así te iba y así también disponías, porque raza y clase iban de la mano y siguen yendo, ojo, ¿no? Y se puede ver perfectamente en buena parte de la sociedad latinoamericana todavía, ¿no? Y también en la estadounidense, a pesar de esas excepciones que te muestran mucho, mucho para hacerte creer que ya está todo superado, ¿no? Pues una Kamala Harris o un Barack Obama, que sí, que muy bien, pero que todavía hay una masa poblacional que vive en projects, en esas viviendas, pues como de protección. Todavía hay mucha más gente en la cárcel, todavía hay mucha más gente que no accede a los estudios superiores, todavía hay mucha más gente que está afectada, por ejemplo, por los, ¿cómo se llama esto? Cuando te echan de tu casa, por los, que aquí también hay un montón, desahucios. Desahucios. Sí, entonces, bueno, pues os animo a que miréis este cuadro, como digo, y fijaos, español con India, mestizo, mestizo con española, castizo, castizo con español, español, español con mora, mulato. Bueno, básicamente lo que se hacía era nomenclaturizar la mezcla entre seres humanos, y es interesante porque había términos como mulato o lobo, que son animalizantes, porque la palabra mulato viene de mula, de la mezcla estéril entre burro y caballo, pero hay otros que son espectaculares, como te entiendo en el aire, ni te entiendo, salto atrás, que salto atrás es como si yo, que tengo madre blanca, tuviera ahora un hijo con una persona negra, ¿no? Es como, parece que ya habías avanzado, que estás haciendo, esto es un salto atrás. Pero por si eso no fuera suficiente, lo que más interesante me parece de este cuadro es que a las personas blancas no se las nombra como tal, sino como españoles o como españolas. Y desde ahí arrastramos esta idea de que español igual blanco y católico, y ya está. Y que hable castellano. Más, las bromas. Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Claviejo. Este titular muy espectacular, en donde estas mujeres no tienen nombre porque son novias de, y tampoco tienen profesión porque su profesión es ser, según este titular, novias de, ¿no? Entonces, bueno, pues se dedicaron a hacer una, pues como una especie de catálogo o de información de National Geographic, en donde iban diferenciando, una tiene mechas rubias, las otras no, una es más joven, las cejas no son iguales, los labios son más finos, etc. ¿No? Pues eso, un documental de la dos, de esos de los de por las tardes, después de comer, en donde iban diferenciando a estas mujeres. Cuando nos quejamos, obviamente, pues nos dijeron que era una broma, pero con un sentido, puesto que había un montonazo de fotógrafos que cuando querían hablar de Mary Ruiz, que por aquel entonces estaba con Hugo Silva, ponían la foto de Montsepla, que es la mujer de Víctor Clavijo, porque no sabían distinguirlas, ¿no? Eso es, es terrorífico. Más cosas, ¿cuándo se habla de racismo en los medios de comunicación aquí? No sé si recordaréis esto, fue terrible, fue cuando hinchas del PSU Vindhoven de Holanda empezaron a lanzar monedas a Mujeres Roma en la Plaza Mayor de Madrid. Pues bueno, aquí la gente se indignó muchísimo porque les pareció algo súper racista y sin duda lo es, pero eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? Hablar de racismo en otros sitios. Más de 60 detenidos en Holanda en una protesta contra el paje negro de San Nicolás. Así acabó la tradicional recepción de San Nicolás por los niños de Gouda, en el sur de Holanda. Los detractores de Pedro Negro, el paje africano de San Nicolás, protestaron por considerarlo una representación racista de la esclavitud. Todos los años el disputado paje reparte regalos junto con cientos de personas con la cara pintada de negro. Y estoy contra las caras pintadas de negro, no a las caras pintadas de negro. Pero bueno, pues aquí tenemos este tipo de imágenes. Año Trasano, para Baltasar, es el favorito con 11.000 seguidores. Es cierto que ya está cambiando, ¿no? De unos años a esta parte, ¿no? Pero que a veces es mucho más difícil reflexionar sobre lo que tenemos en casa que acerque a lo que sucede fuera. ¿Qué pasa con el deporte? Que parece que el deporte se salva un poco, ¿no? Pues que también hay cierta animalización. Aquí tenemos a un par de cracks, Susan Balls y Serena Williams, ¿no? Pero ellos tampoco se han salvado de racismo o de ciertos tópicos que se dan, ¿no? Como la animalización. Pues aquí os pongo unos cuantos futbolistas a los que han llamado pantera. Pantera negra, pantera, pantera negra, la pantera, pantera negra. Esta también ha sido pantera negra. A él le llaman Mufasa, aparte de haberle llamado también pantera. El alacrán, la gacela negra, gacela negra. El apodo sexual, porque a este le llamaban directamente la cobra o la boa o algo así, porque decían que tenía un pene muy grande. El mono, esto ya es un clásico, lo de mono, los gritos de mono. El mono está fuera de la jaula y ahora es campeón olímpico, ¿no? Una judoka que lo pasó muy mal, brasileña, a la que llamaron mono y cuando ganó, pues ella pudo responder. Un plátano y gritos de mono contra Balutelli también ha pasado en la liga de aquí. También le han tirado plátanos a Neymar en el Fútbol Club Barcelona, en su momento. Esta representación bastante chunga de Serena Williams, pues muy similar a, bueno, como muy simiesca. Directamente un periodista rumano comparó a Serena Williams con un mono. Le pusieron una multa de 1.700 euros. En fin, aquí la reflexión de Serena Williams cuando nació su hija, ¿no? Y decía que ella no sabía si podría, que decía algo así como que por fin podía entender a su madre, ¿no? Porque o valorar aún más a su madre por no haber saltado a los terrenos de juego a defender a su hija cuando las insultaba, ¿no? A sus hijas, en plural. Y también dice, veo que ya tienes músculos en tus bracitos. A mí me han llamado hombre muchas veces por el hecho de tenerlos. Que esto también es espectacular. ¿Qué esperáis de una de las grandes diosas del tenis? Que es deportista. Lo que sería increíble es que esperarais que yo, que llevo sin moverme, de educación física del instituto, tuviera músculos. Pero una deportista, obviamente, pues es normal que los tenga, ¿no? Y luego, pues por supuesto, este plus sobre las mujeres, moda y deportistas. El espectacular vestido de Serena Williams, que maneja a las madres y mujeres. Y, bueno, habría que pensar si a los hombres se lo harían también. Así que es cierto que últimamente con los peinados que se hacen a veces se comenta, pero es algo menos común. Luego, volviendo a esto de la división entre personas blancas y personas negras, ¿no? Y esa raza común. Por suerte empieza a haber cambio, pero es muy común, seguro que lo habéis oído, en los medios de comunicación, en las retransmisiones deportivas, como se hablaba, especialmente en los mundiales, de los equipos técnicos, ¿no? Pues que manejan también las tácticas, no sé qué, no sé cuántos, y los equipos físicos. Equipos físicos, sur del mundo, equipos técnicos o con más personas blancas, equipos técnicos, pues norte del mundo, occidente o con más personas blancas. Bueno, pues esto por suerte empezamos a darnos cuenta y las redes, pues se le aliaron a Manolo Lama en el último mundial de baloncesto a raíz de que él dijera lo siguiente, final del mundial de básquet, se viene abajo tromito del baloncesto, España-Argentina, ni un solo jugador de color, aparte del que lo es de color. Por favor, volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo implica que la neutralidad, las personas que no tienen color son las personas blancas y el resto sí, pero bueno, lo de de color es que lleva sin decirse desde 1980, por favor, Manolo Lama. Pero bueno, esto también tiene que ver con que no hay un manual de estilo siquiera, ¿no? Un código de estilo con respecto al lenguaje. En fin, él dice, antes básquet era igual a músculo, ahora ya no. Es que es muy fuerte esto, ¿no? O sea, Manolo Lama resumiendo en menos de 250 caracteres lo que yo acabo de decir hasta ahora. Y luego está el trato específico al continente africano. El amistoso Guinea-España se convierte en escándalo mundial. Bueno, esto fue cuando la selección española jugó en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país que tiene una dictadura desde 1979, la más longeva del continente africano. Pero Guinea Ecuatorial también fue, como he dicho antes, provincia española. Y es una pena que solo se puede hablar de eso, incluso cuando se habla de fútbol, ¿no? Y que se fuera tan terrible. Sin embargo, han jugado España y Bielorrusia y no se han hecho esos comentarios, ¿no? Es un poco como la insistencia en retratar el continente africano solo de una forma, solo a través de una persona. Y luego, pues, recuerdo con el Mundial de Sudáfrica, poco antes de que comenzara, preparada para garantizar la seguridad en el Mundial. Había como mucha insistencia en esto, en primer Mundial en el continente africano. ¿Podrán, podrán, podrán? Había los periodistas deportivos que de lo que tendrían que hablar es, en principio, ¿no? De deporte. Y en este caso de fútbol, pues, bueno, estaban otras cosas. Y también me acuerdo un montón de la cantidad de veces que hablaban de que les habían robado los equipos a los periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, un poco más de inmigracionalismo porque es interesante hablar de que muchas veces ese inmigracionalismo está centrado sobre todo en la criminalidad. Esto es importante porque en la carrera se estudia, en cuarto de carrera, en mi época, que eran cinco años la carrera, ahora no sé en qué año se estudiará, pero te explican que no es importante dar la nacionalidad de la persona que ha cometido un delito, salvo que sea imprescindible o vaya a influir en algo en la noticia, tipo, después le van a deportar o algo así, pero de lo contrario no es necesario. Y os voy a contar por qué. Pues básicamente por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por el tema de la asimetría, porque por muy antirracistas que pretendamos ser, es muy difícil, ¿no? Que, o sea, esto al final, el tema de los medios de comunicación, yo siempre utilizo la misma metáfora, pero creo que es interesante. Al final, los medios nos van depositando sedimentos acerca de diversas cosas. Los medios no son un arcoiris, en los medios no trabajan unicornios, trabajan personas que están en esta sociedad. Los mismos prejuicios que existen en la sociedad. A veces incluso más, ¿no? Porque me da la sensación de que los periodistas viven en un palacio de Buckingham o en una torre de marfil demasiado alejada de la sociedad. Pero bueno, el caso es que se van lanzando estereotipos y prejuicios, pues atravesados por un montonazo de sistemas de opresión, clasismo, racismo, LGTBI-fobia, pues eso, ¿no? Machismo, por supuesto. Y son esos elementos que se van depositando aquí, aquí, aquí en nuestro cerebro hasta que se convierten en muros, que es muy difícil romper porque son demasiado duros y demasiado altos, incluso para nosotras mismas, ¿no? Entonces, siempre pongo también el mismo ejemplo, pero me parece interesante. El programa Equipo de Investigación, un día hablaron de ladrones georgianos. No sé si lo habéis visto, pero habla así la mujer, la locutora, ¿no? Ladrones georgianos. Hay un reportaje entero de esta gente que viene del este, que son unos cracks en lo suyo, que es robar, y tú puedes poner 17 cerraduras que no te preocupes, que ellos las revientan porque han nacido para eso prácticamente, ¿no? Y venga, y venga, y venga, y venga. Y claro, no hay un discurso B. ¿Con qué contrarrestas eso? ¿Qué sabemos de Georgia? ¿Qué sabemos de...? O sea, porque yo no, yo no sé nada. Yo sé que Georgia estaba en la antigua Unión Soviética y ahora te diría, allá por Rusia, no sé nada más. Entonces, no hay un discurso con el cual podamos contrarrestar y al final, igual que la tortura de la gota, ¿no? Te va a caer, no es solo una gotita, sino una tras otra, tras otra, tras otra. Y de lo que podría ser simplemente una gotita que te secas, pues acaba convirtiendo en un agujero, ¿no? Más inmigracionalismo. En Madrid, el juez ha enviado a prisión a uno de los seis dominicanos detenidos por la reyerta, en la que resultaron heridos varios policías el pasado sábado. Esa misma noche se producía una multitudinaria pelea entre dos bandas latinas en las inmediaciones de la Puerta del Sol y que dejó un muerto y un herido grave, y que ha hecho saltar las alarmas de nuevo sobre la peligrosidad de estas bandas. Alicia Manzanares. La pelea de Sol comenzó inicialmente en la estación de Podrían haber dicho peleas entre jóvenes, ¿no? Pero ya estamos hablando de bandas latinas, etcétera, etcétera. Es interesante que esta noticia dura exactamente 3 minutos 53. Pensad que el grueso de las noticias en un informativo suele durar como un minuto y medio máximo. Las guerras te las cuentan así, los desastres naturales en el continente africano te lo suelen contar en colas, ¿no? Hablando por encima, sin enviados especiales, sin nada de nada, pero esto sí le da muchísimo pabulo y es interesante que veáis esto. Son las más agresivas. Solo en Cataluña, donde están más implantadas, las integran unos 4.000 pandilleros. Son jóvenes marginados, la gran mayoría hijos de inmigrantes latinoamericanos, en algunos casos ya nacido en España y que acaban en ese mundo de tráfico de drogas, los delincuentes. Es interesante porque a lo largo de toda la noticia, la noticia te están diciendo dominicanos, dominicanos, dominicanos y luego ya en el minuto dos y pico te dicen, no, sí, dos minutos y pico te dicen, bueno, en algunos casos nacidos aquí, ¿no? Pero ya es tarde, quizá, o sea, ya hemos dejado de verles como jóvenes para verles como latinos. Bien, ¿y ahora qué está sucediendo? Pues ahora estamos en otro momentazo espectacular que es el virus nacionalismo. Casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes. Bueno, recordaréis estos datos, ¿no? Y las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues de repente resulta que un virus tiene bandera, que yo no lo sabía, ¿no? Pero bueno, ya se ha encargado Trump todo el rato de llamarle el virus chino. El caso es que, bueno, pues a raíz de esto hemos visto cómo se ha hecho el tratamiento mediático y las consecuencias que tiene, ¿no? Porque la narrativa propia desaparece en pos de desementido, de la defensa continua. O sea, tú no puedes contar lo que eres porque tu punto de partida lo urgente es contar qué no eres. Aparte de que se están lanzando bulos a tope, pero es interesante también reflexionar porque últimamente, nos preguntan un montón sobre los bulos como si antes no los hubiera habido. Es verdad que ahora cuentan con más canales para llegar a más gente, pero sobre todo como si no hubiera una culpa previa, quiero decir. Que los bulos calen tiene sentido puesto que hay un caldo, o sea, hay un terreno abonado para que la gente se crea ciertas burradas, ¿no? Por ejemplo, con, no sé si recordaréis cuando Abascal se puso a leer las ayudas a la Comunidad de Madrid, perdón, de la Comunidad de Madrid para el alquiler, ¿no? Y empezó y a los cinco segundos la gente ya estaba bucheando porque los nombres, los apellidos que leía que comenzaban por A, Ali, Abu, no sé qué, eran árabes, ¿no? Entonces la gente enseguida bucheó, ¿por qué? Porque ya existía un terreno abonado, insisto, para poder pensar así respecto a la gente que emigra y en este caso a las personas árabes o de ascendencia árabe, porque podían ser también personas de aquí, ¿no? Luego, pues nada, he puesto un par de ejemplos de esto de la narrativa del desmentido. No son inmigrantes con vacaciones pagadas, los acogidos están en hoteles sin acceso a piscinas. Y por su parte, el Parque Acuático Lagotaurito ha publicado un comunicado a través de su página de Facebook en el que niega que el grupo del vídeo sea de inmigrantes de acogida. Por el gobierno de Canarias afirma que son clientes como el resto de usuarios, ¿no? Qué fuerte. Con respecto también al tema de los bulos, para mí es súper importante que los medios de comunicación como asuman un poco su labor de servicio público, que no se tenga que ir a maldita.es, ¿no? O a estos bulos, etcétera, etcétera, para poder saber qué es verdad y qué no. Especialmente los medios públicos yo creo que tendrían que encargarse de eso porque tiene consecuencias directas sobre la gente. Os voy a poner otro ejemplo. Tengo dos en los medios de transporte. Yo vivo en la periferia de Madrid, entonces me paso mucho en los medios de transporte. Un buen día estaba en la marquesina del autobús y dejé pasar a una mujer que había llegado más tarde, pero como era mayor, dije pase, pase y me dijo, bueno, no te pienses que me estás regalando nada o algo así, porque al final nos quitéis los puestos de trabajo, estaría bueno que también nos quitarais los puestos en el transporte, ¿vale? Y luego, hace no mucho, igual había una mujer enfadadísima hablando con una vecina porque lleva mi hermano toda la vida que ha estado cotizando y ahora mi cuñada que se ha muerto mi hermano no tiene ni una ayuda y en cambio estos que llegan tienen 673,42 céntibos de euro. Y es de ahí, ¿usted cómo lo sabe, señora? Y aparte, o sea, ¿de dónde? ¿Dónde ha leído esto, no? Entonces, es importante que los medios de comunicación haga esta labor porque no todo el mundo tiene acceso a internet, más allá del WhatsApp, no todo el mundo se va a preocupar por buscarlo, sobre todo porque si coincide con tu sentimiento previo, ¿no? Racista o xenófobo, pues te va a venir muy bien a recibir esta noticia, entonces insisto en la importancia de esto de hacer las veces un poco de, pues de, de barrera contra estos muros, ¿no? O sea, perdón, contra estos muros. Ayuso achaca los contagios en Madrid al modo de vida de los inmigrantes, que a mí me encantaría saber cuál es ese modo de vida, ¿no? Porque aparte, resumir los modos de vida de los inmigrantes teniendo en cuenta la cantidad de gente de tantos sitios que hay en la Comunidad de Madrid, pero en fin, me gustó, o sea, también tenemos que pensar cómo los medios de comunicación no tendríamos que quedarnos solo con volcar aquello que dicen los, estos, ¿no? Los políticos, etcétera, etcétera, sino, y esto es, en los tiempos que corren, por desgracia, antiperiodístico, porque parece que lo primero que hay que hacer es, pum, publicar y no dejar espacio de tiempo para el contexto, para poder enriquecer esa noticia, ¿no? Nos conformamos únicamente con las declaraciones cuando lo idóneo sería darle contexto a esas noticias, porque esas noticias pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Me parece interesante cómo lo hizo Infolibre en este sentido, no es el modo de vida de nuestra inmigración, sino la precariedad. Los datos desmontan la teoría de Ayuso sobre la segunda ola. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver cómo se ha tratado el tema del virus en el caso del turismo, pues nuevas herramientas, Ministerio de Turismo, información práctica para turistas que vienen a España, información COVID-turismo, las claves del turismo post-COVID, el turismo fue devastado por el COVID, pero nadie hablaba de cómo el turismo también podía ser una fuente de infección, porque en ningún momento se pensó que se pudiera hacer PCR, ahora se están haciendo en Canarias, en Canarias desde el día 14 de noviembre, si tú quieres entrar o hospedarte en un alojamiento del archipiélago canario, necesitas una PCR que te hayas hecho en las últimas 72 horas, de lo contrario no te podrás hospedar, ¿no? Sin embargo, en el tema de la inmigración, sí. Cuando la inmigración es un factor de riesgo para el COVID-19, casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes, ACNUD del COVID no discrimina ni tampoco nuestra respuesta, aumentan las muertes por COVID inmigrantes detenidos, la COVID ha frenado a la inmigración latinoamericana a España, o sea, fijaos, el tipo de noticias están diferentes, ¿no? Y bueno, yo que me muevo mucho por el Estado porque grabo en diferentes partes, con la tele, hace no mucho, mirad, otra noticia, inmigrantes con COVID deambulan sin control en Murcia, inmigrantes, esa categoría ya sabéis que es antónimo de ser humano, inmigrantes, zombies, deambulan por Murcia, es que es como muy espectacular, es verdad que la noticia era de ABC, que es verdad que tiene una ideología muy concreta, pero es muy fuerte, dos de los casi 200 inmigrantes que llegaron, esperad, perdón, que lo voy a leer, a ver, dos de los casi 200 inmigrantes que llegaron a Murcia este viernes en 13 pateras tenían COVID, dos de 200, o sea, bueno, que es un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Pero pese a todo, esa pesadez con el tema de cuantificar lo que he dicho antes, cuando hablaba de la gente que llega a través del mar, de la gente que llega en patera, no nos interesa quiénes son, pero sí cuántos, pues igual aquí no nos interesa quiénes son, pero sí cuántos traen COVID, y cómo aparte, pues eso nos va, nos va una vez más moldeando la cabeza y vinculamos, pues indefectiblemente a la gente que llega con esto, insisto, yo viajo mucho por trabajo y estando en Ibiza, pues están devastados, ¿no? Han tirado bien en verano, pero luego ya septiembre estaba muerto, solo estaban las personas que viven allí y ya está, ¿no? Entonces nos decía, nos decía un chico, jo, es que les tendrían que haber hecho PCR, pero recordad cómo, lo decía muy bien Youssef Moulet, creo que es, que es de, que él estaba en su racismo y en el racismo, un chico de Amazic, no sé si él es marroquí o su familia, y él decía, es que qué fuerte es cómo se está tratando a la migración que llega, especialmente a través del mar o del sur, ¿no? Con respecto al COVID y cómo en cambio en Baleares, cuando vieron que sí que iban a poder recibir a turistas, estaban celebrándolo con champán, ¿no? Pero claro, se olvidaron de que el virus no tiene bandera, por mucho que nos empeñemos en ponerse. Le hice lo mismo con turismo y COVID y turista y COVID, ¿no? Y bueno, pues las noticias eran muy parecidas. Un inmigrante infectado por COVID da luz en el helicóptero. Inmigrantes con COVID, otra vez, deambulan sin control por Murcia. Madrid crea un circuito integral para atender a turistas con COVID versus un inmigrante con coronavirus y seis posibles positivos se fugan en Granada, ¿no? O sea, es como súper diferente. Creamos el primer círculo integral de atención al turista con COVID versus inmigrantes y el COVID. Cruz Roja Americana reciben el alta los dos últimos inmigrantes con COVID-19 en Fuerteventura. Es súper fuerte esto, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo más. Hayan casos positivos de COVID-19 entre los 186 inmigrantes que llegaron a Murcia en 13 pateras este viernes. También me parece interesante un poco cómo se personaliza en uno de los casos y luego la información que se da y cuánta no se da en otros. Primer rebrote de COVID-19 Madrid Capital detecta cinco casos en una empresa, en una empresa, ¿no? De Madrid Capital. Ya está, no nos cuentan más. Versus, ¿qué está pasando con los jornaleros africanos en el nuevo epicentro del COVID? Las administraciones autonómicas tratan de entender qué provocó la crisis de los jornaleros para impedir que se repitan los errores. El primer de Lleida ha sugerido crear un carnet. Es muy fuerte, carnet. Para salir del Bantustán en el que te abocan y poder ir al centro a trabajar. Eso es tremendo. Sistema versus anécdota. También, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo durante el confinamiento. Hemos visto en varias ocasiones como agentes de seguridad, de cuerpos nacionales, se han propasado realizando sus labores. Y, bueno, pues suspendió dos policías en Girona por agredir a dos jóvenes que no respetaban el confinamiento. Detienen en San Francisco a una madre y a su hija. Tras enfrentarse a la Air China, supongo que este os sonará, fue bastante heavy. Era un chaval con padecimiento mental y fue la madre que la tiraron al suelo. En fin, este fue muy heavy ahí en Bilbo. A mí me parece importante que cuando se dan este tipo de noticias, que suelen funcionar muy bien, porque aparte tendemos a entender que racismo es solo cuando te pegan o cuando te matan, ¿no? Las agresiones sí que decimos, ala, ¿cómo se ha pasado? Aunque hay gente que también dice algo habrá pasado. No hemos visto el vídeo completo. A ver qué ha sucedido, ¿no? Justificando la violencia cuando yo entiendo que tiene que ser injustificable. Y, bueno, en el caso del chaval este del barrio San Francisco, pues, es que estaba más que claro, ¿no? Pero para mí es importante que no nos conformemos con ver estos vídeos y ya, sino enmarcarlos dentro de un contexto concreto. Las personas negras sufrieron la mayoría de incidentes racistas con la policía durante el estado de alarma. Ahí nos están dando una información. No es algo anecdótico. No es... No se puede contrastar, como decía, con la narrativa de la anécdota, ¿no? Pues yo tengo un amigo negro y al que no lo ha pasado. Y fíjate, no. Ya contamos con datos. Estos datos son muy importantes, también para las personas que hablamos de racismo, porque como cada vez más se entiende que el machismo sí existe, afecta a un poquito más del 50% de la población, pero el racismo todavía, pues, creemos que no existe, ¿no? Es algo, como he comentado antes, que sucede en otros sitios. Aquí no. El racismo es una entelequia. Es una cosa que sucede en Estados Unidos porque la policía mata a negros. Aquí no, ¿no? Entonces, claro, cuando te preguntan por racismo, por desgracia, tienes que perfecharte con un montonazo de datos, tesis doctorales, artículos en los que figuren no sé qué, no sé cuántos, porque de lo contrario, en ciertos contextos no te van a creer. ¿Qué sucede? Que tampoco creen que hay tantos datos. Porque como no consideran que sea necesario porque se niega la existencia del racismo, es muy complicado. Sin embargo, por suerte, cada vez tenemos más y podemos responder. Luego, las buenas intenciones y la lluvia sobremojado con respecto a esto de la COVID. Jesús, el cura guineano que acabó contagiado en Aroche, donde da misa, y sus vecinos le cuidan. Es verdad que esta noticia, pues, era como muy de todo el pueblo se ha volcado, porque él está solo, bla, bla, no tiene familias, es de Guinea, y es como un majete, y bla, bla, bla. Pero claro, cuando lo que estás mostrando son jornaleros africanos, estás dando números constantemente, etc., con respecto a África, que además pongas al cura, ¿no? Cuando no se ha hablado, no suele hablarse de personas concretas, de individuos concretos cuando hablamos de COVID, sino de números, de porcentajes. Y luego, pues, aquí tenemos también un... Bye, bye. Bye, bañamen. A ver, Diego, sí, 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 un segundito. Estoy intentando silenciar. Ya está, ya está, Lucía, perdona, ¿eh? No, sin problema. Bueno, pues eso, reaparece el médico chino que se volvió negro, ¿no? También un poco la torpeza a la hora de abordar cómo que te volviste negro. ¿Quieres decir que se le oscureció la piel por la medicación, etc., etc.? No, no te puedes volver negro así como así, ¿sabes? O sea, al fin. Estos son ejemplos que son un poco más chorra, pero que es interesante. La cosa es que después de estar vinculando la COVID todo el rato a personas negras, te das cuenta de que, de cómo, en realidad, o sea, hemos tenido momentos diferentes, ¿no? A lo largo del confinamiento y de la pandemia. Porque al principio nos hablaban de que había, se estaban haciendo estudios en Italia porque el coronavirus apenas infectaba a la raza negra. Entonces, a ver, poneos de acuerdo. Y también un poco como esta forma de marcianizar a las personas que son las otras. Una autorización constante. Es interesante porque hablan de raza negra, pero luego también hablan de población de subsaharianos. Cuando hay personas negras que están en muchos sitios, que no necesariamente tienes por qué ser subsahariano para ser negra, ¿no? Entonces, y pues aquí hablan. No ocurre, a ver, la zona más golpeada por la enfermedad, que es Lombardía, no para llegar personas infectadas por el COVID-19 al hospital, pero no ocurre lo mismo con los inmigrantes subsaharianos que viven en esta industriosa zona. Son alrededor del 12% de los cerca de 160.000 residentes extranjeros de la provincia de Brescia, pero apenas hay casos de coronavirus entre la población de raza negra. O sea, es dejar fuera un montón de parámetros, como que son personas más jóvenes normalmente, como que las personas que emigran tienden a utilizar menos los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. O sea, ha contado con una torpeza y una simpleza. Y luego otra vez los desmentidos, ¿no? Y esta narrativa, porque si bien es cierto que te estaban diciendo, por un lado, ya en esa primera etapa, que es que los negros no se contagiaban, nos llegaban noticias de Estados Unidos acerca de que un 70% de los casi 600 fallecidos en su estado son afroamericanos, ¿no? Por ejemplo, en Luisiana. Pese a que el colectivo apenas representa el 33% de la población. Y bueno, esto vincula claramente raza con clase en un país, además, Estados Unidos, en el que el sistema sanitario, pues es el que es y si no tienes pasta, olvídate. Interesante esto también, la diversidad asociada a modernidad. Pues los alamanes somos los más madrileños, porque les encanta juntarnos y celebrar cosas. Perdona, pero todo el mundo sabe que los mexicanos somos los más madrileños del mundo. O sea, mira qué son. Pues yo creo que los más madrileños somos los suegos. Si esta ciudad es cada vez más moderna. Nosotros, los marroquíes, somos los más madrileños. Si somos los más apasionados. Este es uno de los vídeos que se hizo con motivo de las candidaturas sucesivas e infructuosas por parte de la Comunidad de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que fue en 2012 y en 2016. Y como estas personas jamás aparecen en los medios de comunicación, la población migrante, menos aún los marroquíes, salvo cuando es algo negativo, porque suecos y alemanes, pues vale, no nos pasa nada, todo bien, porque son quienes suman, pero no aparecen nunca. Las personas migrantes no aparecen nunca, salvo para casos negativos, salvo cuando de repente queremos dar una imagen de modernidad. A mí me da muchísima rabia esta lectura al final que se hace y este tipo de instrumentalización que me recuerda un poco a un anuncio de Benetton, ¿no? O a un parchís. Nos falta la ficha amarilla, la ficha roja, la azul o la verde, tenemos que completarlo. Y me da mucha rabia porque al final la diversidad no es una cuestión de modernidad, es una cuestión de verdad, de realidad actual y más atrás en el tiempo, como habéis podido ver con las imágenes que he puesto, ¿no? Entonces, hablar de modernidad para mí implica no estar haciendo justicia, no conocer la realidad en la que habitas, la sociedad en la que habitas, vaya, no ir a los parques, no ir a las plazas, no haber pisado jamás un colegio público donde hay muchos rostros con muchos orígenes, muchas lenguas a nivel estatal también, muchos credos y eso, ¿no? Y que solo lo pongan aquí pues a mí me parece una instrumentalización muy fea. Vamos ahora al uso de las imágenes de menores, que de esto pues supongo que habréis oído hablar un montón. Bueno, esta imagen la he blureado yo, bueno, le he puesto ahí la manchita. Yo nací en los años 80 y recuerdo que, bueno, yo no lo recuerdo, me lo dijo hace poco a mi padre, dice que yo he estado obsesionada y que le preguntaba todo el rato, papá, ¿somos pobres? Papá, ¿podemos comer? ¿Vamos a poder comer? Porque las únicas imágenes de niños que veía como yo eran las de los chavales de Etiopía, ¿no? Durante las hambrunas a quienes se mostró, remostró y además importante en el peor momento de su vida, ¿no? No sé si alguien recuerda estas imágenes, son las huchas del Domun, de las misiones, que si os fijáis pues son cabecitas jibarizadas de pobladores del sur global, gente no blanca y nada, esas huchas se agitaban, dame dinero para los negritos de África o para las misiones, ¿no? No sé si veis mucha diferencia entre esta imagen, esta de la izquierda, un niño durante la hambruna que azotó en 1962 al territorio de las actuales Togo y Benina en África Occidental, años 60, una mano pequeñita que pide una mano, ¿no? Que asiste, blanca. La de al lado es también de los años 80 en Etiopía, de nuevo unas manos levantadas y esto es de 2017, el ángel tatuado que salva al niño brujo. A mí me parece espectacular este tatuaje, no, el titular, me parece tremendo. Pero además me parece tremendo que lo de niño brujo lo entrecomillen pero ángel tatuado, ¿no? Es que a lo mejor piensan que es verdad. Y al final yo la verdad no veo tanta diferencia entre estas imágenes y todas estas. Veo pues que sí, que ahora ya no están en blanco y negro sino en color, pero al final el fondo es un poco el mismo, ¿no? Quién ayuda, quién recibe, cómo está quién recibe y cómo está quién ayuda, ¿no? Bueno, a Hope, esto es de 2016, la primera, la segunda, 2017, un año después, vuelven a enseñarte al niño para que veas que ya está gordito, que sonríe y demás. ¿Eso significa que a mí me parece mal la labor que hacen ONGs, bla, bla, bla? Bueno, me gustaría que leyera esa afrotopía de Fred Winsart, ¿no? Yo creo que el tema de las ONGs en algunos casos, por ejemplo, está muy guay, con el tema del ébola se hizo un trabajazo, la ayuda de emergencia me parece muy potente, la perpetuación de las ONGs, ahora se habla de ONGización como otra forma de colonización también y tampoco me quiero meter mucho en esto porque no soy una experta, pero bueno, básicamente sí que me parece importante cómo se está perpetuando esa imagen de nuevo asimétrica entre quién da, quién recibe, quién está por encima, quién está por debajo y también quién define cuáles son las necesidades de él, ¿no? Bueno, aparte de lo terrible que es, ¿no? Y de cómo cuando subimos ahora una foto de algún vecino, amigo, incluso familiar, que es menor de edad, la cantidad de permisos que tenemos que pedir, ¿no? O sea, si mi hermano fuera padre y yo tuviera sobrinas, pues le diría a mi hermano, oye, ¿puedo subir una foto de la sobrina tal? Porque de lo contrario se me caería el pelo y sin embargo, pues nos vamos al subglobal, yo soy periodista, yo no soy un ser de luz y yo también la he liado y yo también he grabado a menores, o sea, es importante también porque cuando se habla de racismo parece que una parte está lanzando a la otra parte y yo creo que es fundamental entender que no se trata de algo individual, ¿no? Desde pequeños nos han dicho que ser racistas es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo, de hecho, al contrario, nos han enseñado a serlo desde el momento en el que hemos visto unos libros de texto, desde el colegio, unos libros de historia que nos dicen historia universal y solo vemos la historia del norte global y a personas blancas, desde el momento en el que nos han dicho esto es literatura universal y solo nos han hablado de personas del norte global y personas blancas, desde el momento en el que nos han dicho esto es ciencia y solo nos han enseñado a personas blancas, pero por supuesto sobre todo hombres a excepción de Marie Curie, Rosalía de Castro y Carmen Laforet, o en el caso de historia, pues a las reinas, sino ni mujeres ni personas que no sean blancas, entonces por mucho que nos digan, sí, todos somos iguales, todas somos iguales, todos somos iguales, si no vimos dicha igualdad, difícilmente vamos a poder creer en ella, ¿no? No es que seamos malos ni buenos, no hay que leerlo así, hay que leerlo más bien desde esa perspectiva de que al final nacemos eso, como pelotitas de arcilla, pero luego nos van haciendo muescas los diferentes sistemas de opresión, de una manera o de otra en función de en qué lado nos toque, ¿no? Entonces, bueno, para mí como decía, todo esto es negativo, pero además pienso mucho en el derecho al olvido, ¿no? En cómo cuando Hope, que es como se llama este peque, crezca y quiera olvidarse ese momento tan afiado de su vida y se busque en internet y lo que encuentre sean esas imágenes, ¿no? Bueno, en fin, pensémoslo y sobre todo que si realmente creemos que las personas menores de 18 años merecen una protección de su imagen, ¿por qué entendemos que quienes están al otro lado del estrecho no lo merecen, ¿no? O al otro lado del Atlántico. Por tanto, como decía, para mí el discurso es el mismo, lo único que ha pasado es el tiempo, porque además muchas veces cuando se habla de racismo la gente tiende a apelar a lo mismo. Tía, pero si es que es una cuestión de tiempo, ¿no? No, hombre, el tiempo no hace magia, el tiempo no es una varita mágica per se. Para que haya cambios no basta con que se sucedan los años, sino que tenemos que reconocer que existe una problemática y ponerle remedio. Más cosas con respecto a estas imágenes de ONGs y demás. No sé si visteis la última campaña de Cruz Roja. Esto emula la piedad de Miguel Ángel. Aquí la estación de Atocha, por ejemplo, estaba llena. Hubo bastante conflicto con este tipo de imágenes. De hecho, también desde el propio Tercer Sector, que hubo muchas ONGs que dijeron, esto es una barbaridad, ¿no? Pues ahí veis, ¿no? La piedad de Miguel Ángel del Vaticano, con una super heroína que está salvando a una pobre persona, ¿no? Esto es un poco la imagen que se ve. O sea, esto es lo que te traslada. Una vez más en el peor momento de la vida, ¿no? Como haces esa foto a esta mujer en una situación de shock. También mucha gente dice, jo, es que tenemos que poner ese tipo de imágenes para que la gente despierte. A mí me da rabia que haya que utilizar estas imágenes para que la gente despierte, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo al principio casi con lo de la deshumanización. Porque en unos cuerpos sí y en otros no. ¿Acaso no se hacen falta esas imágenes cuando hay un atentado? Aquí. ¿En Europa o en Occidente? Bueno, me baso en el manual Esfera para decir que al informar al público, el manual Esfera es uno que se utiliza en un montonazo de ONGs, pero vamos, a lo largo y ancho del planeta y básicamente establece una serie de normas deseables a la hora de abordar un montón de temas. Pues bien, al informar al público deberemos presentar una imagen objetiva de la situación de desastre y poner de relieve las aptitudes y aspiraciones de las víctimas y no sencillamente su vulnerabilidad y sus temores. Creo que esto es importante. Creo que las imágenes cuentan muchas cosas y esta me parece muy distinta. Exacto, ha llegado una persona. Exacto, le están ayudando, pero yo aquí veo otra cosa que lo que he estado mostrando antes, ¿no? ¿Cuándo también tienen derecho a salir las personas no blancas? Pues cuando son héroes o heroínas, ¿no? Dennis Muguegue, el doctor Milagro contra la violencia sexual en Congo. No sé si habéis visto el documental, buenísimo por cierto, en Netflix, City of Joy, que cuenta la historia de él y de la creadora de la ciudad de la alegría en una zona de Congo en donde las violaciones son arma de guerra y donde este ginecólogo está reconstruyendo a mujeres que están destrozadas precisamente por esas violaciones y hay una reconstrucción también psicológica por todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, pues Dennis Muguegue, que además ha recibido 150.000 millones de premios, sí puede salir, ¿no? Y volvemos al discurso de la excepción. Aquí está otra imagen. Seguro que os he visto. Bueno, hola, hola, hola. Bueno, hola, hola. Venga, no. Sí, me sé. La Francia es una voluntad. La Francia es una voluntad. La Francia es una voluntad que habla de esto, de cómo es importante dejar de entender que la gente que viene son huéspedes para empezar a llamarles vecinos de una vez cuando estamos aquí. Somos vecinos, vecinas, ya está bien de leerlo. Lo digo un poco por la contraposición entre el inmigrante que rescató a un vecino. Bueno, aquí en... Son los aplausos y vítores para esos dos senegaleses que salvaron la vida a una joven cuando estaba a punto de morir ahogada. Sucedió en la playa de la Venus, en Marbella. Esos héroes son dos manteros que frecuentan la zona y que al escuchar los gritos de socorro no dudaron en lanzarse al mar para rescatarla a pesar de que era muy arriesgado. Una acción heroica que ha sido hoy muy comentada y aplaudida por todos en Marbella, de nébola. Bueno, pues ya lo dice ahí, ¿no? Una acción heroica. Individuo versus sistema, héroes, heroínas versus eternas víctimas, ¿no? Una vez más, mirad qué mensajes nos llegan de los medios de comunicación, o sea, de los servicios de comunicación o de marketing de las ONGs. Yo tengo el poder de cambiar el presente. Tú tienes el poder de cambiar mi presente. Es que es muy heavy crecer así, ¿eh? Es que es muy heavy crecer y, ojo, esto no tiene que ver solo con el color porque si creces en Europa tú también te creces. Yo también me fui a Guinea a currar a la tele y decía, a verás tú, voy a cambiar la televisión. Pues, ¿qué dices? No cambiar. Nada. Intenté, curré como pude, pero no, no, porque un individuo, una individua no puede transformar un sistema. Pero es así como nos hacen crecer con respecto al sur del mundo. Hazte socio, cambia su vida. Por 14 euros al mes, fíjate, desde nueve puedes ser superhéroe y cambiar la vida de un ser humano, ¿no? Y cómo esto, pues, permea todas las vías de comunicación que tenemos en la actualidad, como puede ser, pues, también Instagram, etcétera, etcétera. Voluntario de verano, influencers que transforman el mundo. Hablo de voluntario de verano, pues, cuando vas a un sitio y dices, bueno, ya ha cambiado aquello, yo también, menuda experiencia, no sé qué. Yo recuerdo un día estando en Madagascar con españoles en el mundo y nos contaban unos malgaches, dice, jo, es que, no, mentira. Me llamó un chico y me dijo, jo, es que yo quiero ir para allá, pero me dice un chaval que ha estado que es que van para allá, pintan las cabañas y que al año siguiente tienen que volver a pintarlas porque a los malgaches les da igual y pensé, claro, es que a los malgaches les da igual, tú lo has dicho, ¿no? Pero este tipo está enfadadísimo porque siente que tiene que estar todo el rato haciendo lo mismo, es que a lo mejor eso no es una prioridad para los malgaches. Sin embargo, él se siente como un héroe por el hecho de ir a pintar unas cabañas que les trae al pairo, ¿no? Pues bueno, luego, Daniel Villescas, no solo hacemos publicidad, podemos mejorar el mundo, dice un influencer, ¿no? Jolín, pues qué fuerte y qué suerte que puedas, ya me gustaría a mí, ¿no? Insisto que yo también he ido de Salvadora, que repito que no es una cuestión de decir, ala, venga, lanzo a la otra parte, sino empezar a entender qué parte de responsabilidad tenemos en ciertos mensajes y tratar de enmendarnos, ¿no? El discurso de ser buenas personas es negativo porque al final esto se entiende como algo individual, ¿no? La transformación, cuando se trata de una reparación de un sistema que es injusto, ¿no? Concienciamos a los niños para que mañana sean mejores personas, dicen en open arms. Y yo utilizo esta imagen de un falso monopoli, ¿no? En donde vemos al continente africano dividido cual cuadrícula y además, pues, como una serie de... La típica imagen, ¿no? Que representa a los banqueros se están repartiendo las materias primas del continente, que son muchas. Bueno, esto, como lo de estas historias sirve también hasta para ligar, pues ya las están utilizando estas fotos en Tinder y hay gente que lo está denunciando por suerte, ¿no? Es que esto ya me parece de un nivel de asquerosidad tremenda, pero es que lo fuerte de aquí es que cuando vemos esta imagen de esta chica rubia con estos chavales negros, podríamos pensar, son sus vecinos, son primos suyos, ¿por qué no? Yo tengo primos blancos. Pueden ser hasta sus hijos, lo que sea, pero la imagen que suele desprenderse aquí es... Es buena persona, es solidaria. Y si tendemos a pensar eso es porque son muchos años de las mismas imágenes, trasladándonoslas y inoculándonos, ¿no? Este buenismo y esta lectura de estás ayudando. Bueno, este es mi padre, en un colegio en Alcorcón, con sus alumnos, con su alumnado, estamos hablando de finales de los años 70, era el carnaval, por eso llevan las caretas y además está bien porque, bueno, ahora mismo esta gente, de luego, son de todo menos menores de edad, son ya bastante mayores, pero por una cuestión de protegerles. El caso es que cuando vemos a mi padre rodeado de niños, pues si se viera así caretas, aún menos, pues poca gente diría que buena persona, tal, o que es solidario, o es maestro, ¿no? Pues a lo mejor, como me ha pasado alguna vez, que era tu padre, cuenta, cuento, pues no, era maestro, ¿no? Esto tiene consecuencias hasta en la tele, fijaos. ¿Cómo hacemos los pisos de los bancos? ¿Los damos a los que no tienen piso? ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo mantenemos esa economía de ese piso que le has dado a esa persona que no lo tenía porque le han desahuciado? ¿No? Habrá que darle trabajo. Esto no es como los negritos, vamos a darle dinero, sino habrá que enseñarles a labrar la tierra. A la gente lo que hay que darle es... ¿Veis? Esto es lo que tiene el hecho de que estés colocada de toda la vida en una posición que sitúa al otro, a la otra, a la otra, en la total y absoluta subalteridad, ¿no? Habrá que enseñarles a labrar la tierra, porque claro, Mariló, tú sabrás labrar la tierra. Pero esto es importante también porque implica también un funcionamiento estructural acerca de que tú vas a decirle a otras personas en su tierra cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Porque estas personas no lo saben. Independientemente de eso, que probablemente ella no iba a eso, de hecho estaba hablando del programa de Podemos, bueno, aquí se lió una que para qué. Primero porque ella dijo algo así y luego las no consecuencias que tiene, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, el creador de Destinia, que es un hombre egipcio negro, Amuda creo que se llama, le escribió una carta y ponía, soy no de esos negritos. Le decía pum, 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 una serie de cosas y ella en lugar de decir, pues tienes razón, me he equivocado o sin que hubiera sido necesaria sacar para haber dicho ella, oye, pues mira, es cierto, has sido desafortunada, son expresiones que están hechas y a veces se te escapan, pero es cierto que hay que reflexionar. Bien, pues ella respondió diciendo, querido Amuda, yo quiero mucho a África, de hecho tengo unas pulseras que me regalaron de Kenia y siempre las llevo conmigo. O sea, una respuesta súper ridícula a la defensiva en la cual, pues eso, tampoco parece querer disculparse con respecto a lo que ha hecho y como digo, pues eso, sin consecuencias, ¿no? Yo no hablo de despido, sino de lo importante que es que empecemos, especialmente en los medios públicos, a entender que tenemos una responsabilidad a la hora de trasladar mensajes, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Lo que decía antes del imaginario colectivo, Santiago Abascal recita el listado de personas de origen magrebí y como enseguida la gente empezó a buchear. Luego, hablando de esa instrumentalización de la infancia, fijaos aquí dos noticias diferentes con la misma imagen de un niño negro mirando y sonriendo. Torra ofrece tres puertos catalanes para acoger a los inmigrantes del Aquarius y la patera que prefirió no ser rescatada por el Aquarius. Son dos noticias distintas, insisto, pero se utiliza la misma imagen porque, ya sabéis, esos niños que no tienen nada pero sonríen y peques que bailan también, ¿no? Ya he dicho antes lo de negros que bailan, no sé, este vídeo, bueno, me lo mandó hasta mi madre. Mira qué graciosos, me saca Kids Africana a los niños ugandeses que encandilan al mundo con sus bailes. Los pequeños huérfanos a cargo de una ONG utilizan la danza como terapia. Bueno, esto, lo de los negros que bailan es un topicazo también de toda la vida. Yo intento cruzar el análisis de medio con las experiencias personales. Esto lo cuento siempre, pero me parece interesante, ¿no? Como lo de lo llevas en la sangre. O sea, te lo dicen hasta para ligar. Alguna vez que he ido a sitios de salsa, yo soy de padre de Guinea Ecuatorial, madre segoviana, o sea, sé bailar jotas, la verdad, segovianas, y sé bailar música de Guinea Ecuatorial. Podría no saber, ojo, pero bueno. Vas a sitios de salsa, ¿quieres bailar? No, es que no se me da muy bien, tal, la verdad. Venga, que lo lleváis en la sangre, ¿no? O sea, y al final, claro, la gente no es que sea belcebú, es que la gente lo que ve son estos medios de comunicación en donde siempre nos trasladan lo mismo, ¿no? El negro que baila. Sin embargo, a pesar de esta infancia maravillosa que está en África, que todo el mundo pasa, ¿no? Las imágenes de los negritos bailando, qué monos son, y qué ricos y qué salaos, después hablamos de menas, ¿no? En África les salvamos, si están aquí ya no, si están aquí ya son criminales. Detenidos dos menas por agredir a sus educadores y a policías en la Casa de Campo al grito de Kalasnikov. La convivencia con los menas se enquista en Batán, ¿no? O sea, menas ya como... Fijaos que en ABC ni siquiera lleva, ¿cómo se llama esto? Comillas. Ya directamente menas alude a menores migrantes y criminales, todo de la mano, ¿no? Nadie está pensando que es infancia en algunos casos, ¿no? Que es juventud, que son niños, niñas, que están solos, solas, ¿no? Se hace simplemente, pues, aparte como hay modas, pues hubo una moda en la que cuidado con los menas. Y ellas, pues, por supuesto, siempre sometidas a una invisibilización mayor. El doble drama de las menas, el machismo que sufren en casa y la captación por redes de trata después. Y eso, pues, también en el caso de la infancia, pues, se hacen estas excepciones, cuando ya son héroes, cuando han conseguido cosas tremendas, ¿no? Musa Juara, el mena, que pasó de la patera a golear en la liga italiana. Fundamental que se deje de utilizar ya el término menas, ¿no? O sea, el término mena invisibiliza a los niños migrantes. Pues lo he ido comentando, ¿no? La importancia de cómo todas estas cosas, quizá de forma aislada, no son tan importantes, pero juntas sí y sobre todo cuando se trata de un discurso completamente asimétrico. Me gustaría que veáis este vídeo, después de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. No hay comida, no hay agua, si es que usaba eso. Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué, dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso. Imagínate si ellos lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Pero yo vio como si embarcáramos una ola. Sí, ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y no funciona. Aquí, en la astral, en la astral. No, no, no. Aquí, está el marco que tú no tienes que estar en medio del control. Se lo oí, pues. Muy bestia. Me falta. No sé si os acordáis de este documental que hizo Évole cuando estaba en Salvados, que a mí me parece un gran periodista y me suelen gustar mucho sus reportajes. La gente lo celebró un montón. A mí me dio mucha rabia porque vi otra vez lo mismo. Al final la historia sí, hacían entrevistas muy sucintas a las personas que venían, pero se estaban centrando en la historia de un señor forrado que regaló su yate para que otras personas fueran a salvar. O sea, me parece mal lo que hace el astral o lo que hace ahora Open Arms. No estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy hablando es de que la narrativa una vez más era lo mismo. Las entrevistas que hicieron a la gente primera a mí me parecieron una oportunidad, o la gente que miraba y venía por el mar, era que contaran sus historias. Y sin embargo, pues nada, fueron testimonios súper cortitos y el testimonio central era el de los salvadores. Bueno, pues eso, más de lo mismo. Otra cosa que sucede en los medios, aunque ya lo he anticipado un poco antes, a la gente no blanca suelen preguntarnos solo acerca de racismo o de migración. O sea, nos están limitando, nos están enjaulando en nuestra piel, única o exclusivamente en lo experiencial, como si no tuviéramos otra serie de conocimientos, como si no fuéramos profesiones, trabajos, experiencias vitales, como si no fuéramos votantes, que hay mucha gente que no lo es. Porque ya sabéis que solo en las elecciones nacionales no puede votar todo el mundo, en las autonómicas y en las municipales más, pero bueno, en cualquier caso, como si no tuviéramos hobbies, como si solo fuéramos piel y no pudiéramos expresarnos a otros niveles. Al final, aparte, una de las cosas que sucede con esto es que las vidas acaban por tornarse en anécdotas y dejamos fuera todo lo sistémico. Entonces, hay veces que te hacen entrevistas y es como, y entonces, ¿qué? ¿el racismo? ¿el racismo? ¿el racismo? Yo qué sé, yo he hecho un libro, el último que escribí, Hija del Camino, pues todo el mundo me preguntaba por racismo, muchos periodistas ni siquiera se habían leído el libro. Y solo uno puso, un chaval navarro mudajeta que estaba en Guirico, decía, es que la gente dice que tu libro es un libro sobre racismo, pero para mí es mucho más interesante, sobre búsqueda identitaria, sobre barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me preguntaron sobre racismo. ¿Qué consecuencias tiene que tú hables de racismo teniendo en cuenta que es algo que, como dice el fotógrafo Rubén H. Bermúdez, que tiene un libro muy guay, por cierto, que se llama ¿Y tú por qué eres negro? ¿Qué consecuencias tiene que hables de racismo teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que a la gente le sienta muy mal que le llames racista, pero de hecho es peor llamarle a alguien racista que serlo, ¿no? Pues que cuando tú hablas de esto, enseguida te insultan en los comentarios, pero de una manera súper bestia. Ejemplo, yo he contado alguna vez que a muchas mujeres negras que yo conozco, entre las cuales me incluyo, pues cuando estás esperando a alguien, te preguntan cuánto cobras, sobre todo en ciertas zonas, tipo Gran Vía, etcétera, etcétera. Bien, pues yo esto lo he contado alguna vez y los comentarios eran todo el rato. Ya te gustaría que alguien quisiera apoyar contigo y encima pagando. Fea, ¿no? O sea, esos eran todos los comentarios. Entonces, muchas veces te planteas si sirve hablar de estas cosas, porque no le dan esa dimensión sistémica de ninguna de las maneras, porque tú te estás exponiendo, porque te estás granjeando una serie de insultos que no necesitas en ese momento, y porque aparte, cuando tú lo cuentas es por aterrizar lo sistémico, porque tú vives a pesar de eso, ¿no? Muchas veces te llaman victimista. No, si yo tengo 40 años, a mí que me llamen conquito a estas alturas, cuando me lo han llamado desde pequeña, me traes sin cuidado. Si yo hablo de racismo, no es para conseguir curro, porque ya lo tengo. Si yo hablo de racismo, porque esto trae las cosas que te dicen, ¿no? Si yo hablo de racismo es porque creo que es importante que la sociedad mejore y que quienes vengan detrás, que no van a ser mis hijos, porque yo no soy madre y no lo voy a ser, se encuentren con un sitio mejor. Pero no solo hablo de las personas no blancas, sino de la sociedad en general. Toda sociedad es mejor si está libre de los sismos negativos, ¿no? Como puede ser el clasismo, el racismo, el machismo, etcétera, etcétera. La homofobia, la transfobia, etcétera. Entonces, como digo, tú no estás todo el rato pensando en las cosas que te han pasado. Yo qué sé. A mí me han tirado la bandeja. Cuando era pequeña, tenía 16 años, estaba en el McDonald's. Aquí seguramente en Euskadi es distinto, pero aquí había muchos nazis. En la época de los 90 y principios de los 2000. Yo estaba en el McDonald's de Moncloa. Moncloa era una zona complicada porque había muchos nazis. Han tirado mi bandeja al suelo. Me han dicho que a las negras habría que matarlas y luego violarlas. Y me han echado, ¿no? Diciéndome que emigrara Brasil o a Nigeria. Yo era una chica. De haber sido un chico, seguramente me hubieran pegado. Como tantos amigos míos. Pero tú no tienes todo eso en la cabeza todo el rato. Tú caminas a pesar de eso. Te lo dejas aquí atrás. Y dices, bueno, pues ya está. Y te ríes. Y bailas. Y curras. Y sales. Y te lo pasas bien. Cuando tú cuentas esto es para que se entienda, insisto. Para aterrizar conceptos. Pero, boom. Te la lían. Y luego lo curioso es que te preguntan por estos temas. Y solo por estos. Pero sucede algo así. Asís, ¿tú crees que si se regularizase a todos esos inmigrantes que ahora mismo están vendiendo en el Tomanta, ¿dejarían de vender en la calle? Por supuesto. Y yo mismo he conseguido los documentos y he dejado a la venta. Mis compañeros que han conseguido los documentos han dejado a la venta. Y sí que también habrá otros problemas. Porque después de tener los documentos es muy difícil. El hecho de ser negro, el hecho de ser inmigrante, conseguir un trabajo digno. Aunque tengamos títulos, aunque tengamos, seamos más profesionales de una persona blanca, existe una cultura que rechaza al inmigrante. ¿Eso por qué? Porque hay una parte de la sociedad, no es verdad, que presenta al inmigrante como una amenaza. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que genera un clima de rechazo. Así, escúchame más en Barcelona, y tú eres el ejemplo de que no hay esa discriminación. No me puedes interrumpir cuando me has... Bueno, es que esto es muy fuerte. O sea, estás hablando con el portavoz de Tomanta, del sindicato de manteros en Barcelona. Yo no sé si él haría lo mismo de entrevistar a otra persona, ¿no? Tú coges y con tu privilegiazo de tío, con pasta, Schengen, europeo, blanco, le dices a él que no es verdad. ¿Qué sabrás tú? O sea, ¿qué sabrás tú? Es que es muy fuerte. Pero es que me parece chungo incluso desde un punto de vista periodístico. ¿Le estás callando en serio? Porque además es de déjale acabar y puedes decir, hombre, bueno, yo no lo veo así. Tú no tienes que ver nada. Que es que esto es una cuestión de... Que es una persona que te lo está diciendo, que es un general, es que ha venido, que lo ha pasado fatal, etcétera, etcétera. Que te está contando su situación, que se rodea de otras personas con las que tú no te has rodeado, de las que tú no te has rodeado en tu vida, pero coges y tú le dices, no es verdad, ¿no? Y luego es interesante ver cómo te dicen los... Mírate a ti, tú eres un ejemplo. Esto me ha pasado a mí en mil charlas. Bueno, pues tú te quejas, pero fíjate, ¿dónde estás? Ah, claro, ¿sabes? O sea, que a mí no me ha regalado nadie nada, ¿no? Y que quiero decir que sí, que tú hablas de racismo, porque a veces parece también que hablas de racismo para conseguir cosas. Que no, hombre, que yo hablo de racismo porque creo que el racismo existe y no tengo que apuntar todas las casillas de... Sí, esta la he pasado, vale, me han pegado. Entonces, sí, esta también, esta también, no. Por suerte, insisto, cada vez hay más datos, ¿no? Bueno, al final, pues te das cuenta también del término microrracismo, ¿no? Cómo pueden minimizar esto, porque sobre microrracismo se han hecho un montón de reportajes, pero sobre racismo sistémico, pocos. Y cómo las cosas cambian muy poquito, ¿no? Este es un reportaje en el que yo participé en 2009, como entrevistada. Ser negro en España, y la verdad es que se parece demasiado a los que nos hacen hoy, ¿no? Por ejemplo, reportajes en los que te dicen, ¿existe racismo en España? A estas alturas, y con todo lo que escribimos, empezar así una pregunta, a mí ya me parece, para un periodista, jolín, mira un poco, ¿no? Infórmate, yo creo que una pregunta, imaginaos a estas alturas que se preguntara, ¿existe el machismo en España? Esto ya, no, lo que preguntamos es por cosas más específicas, ¿no? Que hay del techo de cristal, la desigualdad en cuanto a los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues preguntemos de qué forma opera el racismo, por ejemplo, en tu ámbito, en tu profesión, con respecto a las mujeres, a los hombres, a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, yo qué sé, ¿no? Un poco ya más de madurez a la hora de hablar de estos temas. Bien, instrumentalización más espectáculo, porque no solo nos instrumentalizan, sino que también genera espectáculo, mola. Esto es muy fuerte, porque además Susana Griso tiene una hija adoptada, negra, entonces, bueno, me parece heavy que no piense en lo que estaba haciendo con algo así, ¿no? De repente se empieza a hablar de las elecciones, no llaman a ninguna persona migrante a esas mesas tan interesantes, ya menos masculinas, pero tan blancas, tan fundamentalmente masculinas, que suele haber de debate, aunque bueno, ya son más mixtas en ese sentido. Pero bueno, sobre todo blancas. Y cuando al fin invitan a una persona no blanca a hablar de política, invitan a un simpatizante de Vox, porque por aquel entonces todavía no estaba en el partido contratado, como es el caso actual, al que llaman el negro de Vox, y es un tipo que tampoco sabe especialmente de política, ¿no? Es una persona que hace ruido, que resulta polémico, etcétera, etcétera. Sabed que la primera asociación de estudiantes afrodescendientes vinculada a la Universidad Complutense de Madrid está creada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Quiero decir, hay una cantera de politólogos, politólogas, sociólogos y sociólogas bien importante, más las personas que ya llevan un montón de tiempo, incluso políticas, ¿no? Que podían haber ido a hablar de política si lo que pretendías era una diversidad en tu mesa, ¿no? Pero no, lo que tú querías era espectáculo. Entonces llamaste al negro de Vox para que hiciera ruido y para subir la audiencia, ¿no? Luego, es importante que esto pase un poco lo mismo con las secciones de feminismos de los diarios. A mí me parece súper bien porque todavía hay una necesidad de corrección, porque ha habido mucha asimetría en cuanto a los discursos se refiere, pero yo creo que no basta con que haya secciones específicas, ¿no? África no es un país, etcétera, etcétera, ¿no? Solidaridad, planeta futuro. Creo que es mucho más justo que cuando se hable de África figure la sección internacional. No en solidaridad, no en África no es un país, no en internacional, como el resto, ¿no? Que del mismo modo que nos hablan de Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra y Alemania, Italia también, pues que nos pueden hablar de otras partes del planeta sin abocarlos, abocar a estas partes del mundo, a estas otras u otroizadas partes del mundo, a los blogs. Pues eso, las mesas de debate, como digo, ahora ya son un poco más mixtas en cuanto al género, pero ahí siguen siendo blancas. Luego está la costumbre de pon una negra en tu mesa, ¿no? Que es cuando me he dado cuenta de que esta mesa es demasiado blanca, se me van a echar encima, bueno, pues vamos a tapizar alguna silla de esta mesa de otro color, vamos a, y un poco lo mismo, ¿no? El anuncio de Benetton. Y pues cosas, a mí, ¿no? Como alguna vez me han llamado, oye, ¿puedes hablar de poesía? Pues no. O sea, ¿alguna vez me has visto hablar de poesía? Yo soy periodista, trabajo ahora en un programa de astronomía, escribo sobre barrios en el país, sobre periferias, escribo sobre temas de género y comunicación en Pícara, y en Afroféminas hago entrevistas a mujeres negras. Ergo, no. No hablo de poesía. No sé nada de poesía. Y del mismo modo que yo, que soy periodista y por tanto lo sé, cuando yo quiero hablar de lo que sea, me toca hacer una pesquisa para buscar a la persona adecuada. Pues igual con esto, no te conformes con la negra de referencia que tienes, con tu negra oráculo, ¿no? Busca, haz una pesquisa, ¿sabes? Porque aparte, de esa no búsqueda se infiere, uno, que te dé igual y que cualquiera te vale, dos, que a lo mejor piensas que tenemos superpoderes y que podemos hablar de absolutamente todo, cosa que agradezco, igual que lo de fenómeno reciente, pero no es así, o tres, que tampoco esperas eso, tampoco esperas gran cosa, simplemente pues quieres rellenar y saltar Pascuas, ¿no? Y bueno, aparte que no te has relacionado con otras personas. ¿Qué consecuencias tiene esta forma de mirarnos? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Nadie, nos ha dado vela en este entierro que nace con el tema catalán, ¿no? Cuando el tema del procés y el 1 de octubre y bla, 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 estaba supercaliente y aquí en Madrid, incluso en los municipios, porque Madrid es muy peculiar, yo sé que desde fuera se lee de una manera muy concreta, pero en Madrid, poca gente dice que es de Madrid, la gente te dice que es de su barrio, somos muy barrionalistas, ¿no? La gente de Madrid no es de Madrid, es de Vallecas, es de Villaverde, es de Orcasitas, no, 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 yo soy de Alcorcón, no soy de Madrid, ¿no? Madrid, además lo llamamos doble, ¿de dónde? Madrid, 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 Madrid es el centro. Un poco la almendra hasta la M30, todo lo demás es Finisterre, ¿no? Porque además la gente es como, ala, ¿cómo vienes desde Alcorcón? Pues en burro, tenemos metro, ¿eh? Tenemos metro, Renfe, autobús, pero hay como cierta costumbre de pensar que las periferias, pues son Marte. Y, bueno, pues hay ciertas zonas que además pues tienen una tradición más izquierdista y tal, pero sin embargo cuando pasó lo de Cataluña, es que estaba todo lleno de banderas de España, es que hasta a los perros les ponían banderitas de España, ¿no? Y, claro, pues a mí me hizo pensar también porque yo estaba viviendo toda esa exacerbación de banderismo como algo completamente ajeno a mí y a la gente de mi entorno que no es blanca, ¿no? Realmente, jo, y soy muy consciente que no es lo mismo lo que significa la bandera de España que la señora catalana, ¿eh? Soy consciente de las diferencias que tiene y de cómo se ponía una y cómo se ponía la otra. Pero a pesar de todo, yo a veces hasta sentía envidia de qué se debe sentir por tener esa querencia hacia una bandera porque yo nunca lo he conseguido, ¿no? Aquí me dicen que soy de allá y allá me dicen que soy de acá. O sea, cuando yo iba a Guinea también es de Españolita. Entonces, primero, eso me flipaba. Segundo, cómo se usaba de una manera hostil. Y tercero, que la gente de mi edad recordamos que las banderas están asociadas a esa época de nazis, de cuando éramos más peques, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mal que... O sea, y el miedo que nos daba, el miedo que nos daba ver esas banderas. Entonces, bueno, pues yo empecé a preguntar a gente negra acerca de... Comenzaba por tres preguntas. ¿De dónde eres? ¿De dónde dicen que eres? ¿Y de dónde sientes que eres? Y a partir de ahí hablábamos de un montón de cosas. Es interesante también porque del lado catalán, lo cuenta también muy bien el periodista Mojajereu, que es periodista en el diario .es, y él decía que hicieron un especial en un diario catalán, no sé cuál, que decían 50 nuevos caras de la posible futura república, ¿no? Y no había nadie que no fuera blanco. Entonces, era como, jo, porque la futura república se parece peligrosamente a la actual, ¿no? Y eso, cómo nos sentimos muchas personas fuera de ese festival de la bandera y de esa efervescencia nacional, nacionalista. Y, bueno, nació como eso, pero luego fue derivando, ¿no? Un poco para hablar de temas identitarios. Y, como digo, preguntaba de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres. Y os voy a poner este resumen. Para mucha gente en España es incompatible la espalda con la negritud. Para mí, ¿no? Empecé a sentirme africano cuando me di cuenta de que cuando me mandaban a mi casa, a pesar de haber nacido en Torrejón, lo que querían decir es que me fuera a África. Conceptos tan cerrados como patria-nación a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente. Sería lo deseable que empezáramos a olvidarnos de banderas porque las banderas son lo que iba adelante en las guerras que quisimos dejar atrás, ¿no? Los medios de comunicación es la estereotipación. Están reforzando la posición de dominio de las personas leuco-europeas. He asumido algunos de los estereotipos y a veces me he descubierto a mí misma con ciertos comportamientos infravalorativos hacia otras personas. Le llaman negro en el colegio, es como, ya tú te das cuenta y dices, pero sí, soy negro, pero ¿y eso es malo? ¿No? Empiezas a asociarlo con una serie de cosas. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él y no lo voy a encontrar. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las cuatro paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Tenemos que organizarnos de algún modo y decir, señores, estamos aquí. Bueno, a mí me parece interesante señalar ciertas cosas, ¿no? Dentro de esas consecuencias. Primero hay una, en general, una desafección nacional bastante bestia. Lo he visto en afro-vasco, de todo hay, ¿eh? Pero lo he visto en afro-vascos, afro-galegos, afro-galegas, lo he visto en afro-catalanes, he visto también lo contrario. Y desde luego en la afroespañolidad lo he visto mucho, ¿no? Desafección nacional y también creación de nuevas matrias o patrias, según para quién, ¿no? Pues hay gente que me decía yo pertenezco al FIPOP, hay gente que decía yo pertenezco a la afrodescendencia, hay gente que decía yo pertenezco al RAP, decía, por ejemplo, no sé si Frante o Chojin, ¿no? Y esto es interesante cómo se construyen matrias alternativas porque sientes que no caben en esas que ya existen, ¿no? En estas que se, pues, los estados-nación y tal, y en esas banderas que hay. Luego también hay cosas interesantes que lo dice una de ellas, me he visto con ciertas actitudes infravalorativas hacia otras personas, negra, se refería, porque es verdad que cuando tú creces, creces con un discurso que te puede condicionar de una manera o de otra, ¿no? Las personas negras son así y entonces, pues, tú te quedas con eso y sientes que puedes llegar hasta aquí, porque muchas veces se habla de techo de cristal, pero hay personas que caminamos directamente encorvadas, ¿no? Porque de nosotras esperan cosas, muy poquitas cosas. Te puede pasar eso o lo contrario, que te digan todo el rato, pero si tú no eres como el resto, ¿no? Y que acabes creyendo que existe un el resto, cuando eso no es verdad. Cada persona es un mundo, obviamente, ¿no? Entonces, me parece... O luego también, pues, quien dice, ¿no? Yo todavía he tenido muy clara mi españolidad, que esto también es interesante porque de repente tienes que insistir en algo que es producto de la casualidad, ¿no? O cuando... Yo hablo mucho de la pregunta con Eko, ¿de dónde eres? España. España, España, no, esta es la pregunta... No, España, pero... Sí, eso, esta es la de con Eko, España. España, España, bueno, Madrid, Madrid, Madrid. Bueno, Alcorcón, Alcorcón, Alcorcón. A ver, o sea, pregunta con Eko, pregunta al cubo, ¿no? Que es de dónde eres, de España, pero de dónde. Bueno, de Madrid, ya, pero de dónde. De Alcorcón, ya, pero de dónde. ¿Sabes? ¿Quién es mi árbol genealógico? O sea, cuando aparte es que me da igual. Pues sí, es que he nacido aquí, pero... Y aparte, bueno, ya lo de sentirse es otra cosa. Yo me siento de mi Alcorcón, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como lo que genera el hecho de una desafección nacional generada también por una enajenación con respecto a la diversidad de un Estado español que se empeña a sentirse solo de una forma, ¿no? Bueno, y ahora vamos a las propuestas, que también me diréis cómo vamos de tiempo y si queréis que vayamos cortando, pero vamos, las propuestas son que se utilice la ética periodista, lo de la nacionalidad que decía, aquí pongo un ejemplo que es bastante gracioso, ¿no? No se dice el madrileño de origen asturiano, Rodrigo Rato, está siendo investigado. Se dice Rodrigo Rato y nos da igual de donde sea, ¿no? Códigos de estilo en BBC tienen, por ejemplo, ¿no? Y abogan por utilizar el término gente negra en lugar de negros, por ejemplo. O, bueno, aquí lo podéis buscar. Luego, por ejemplo, como en BBC también, el 20% de los presentadores de la BBC serán no blancos a fin de año. Esto es una noticia del año pasado. Por tanto, hay un esfuerzo porque lo que sucede en la calle se parece a lo que sucede en los medios de comunicación. No puede ser que el Reino Unido sea súper diverso y que luego se vea sobre todo a gente blanca. Rigor versus sensacionalismo, cuidado con el uso de las palabras. Es mejor decir llegada que decir oleada, invasión, avalancha, porque generas miedo. Es mejor hablar de cifras y de porcentajes que solo de cifras, porque si te dicen que han llegado 400 personas en Patera, te parece que es que se van a hundir las Islas Canarias, cuando en realidad la cifra de personas que llega a través del mar en Patera a nivel porcentual es ínfima al lado de la cantidad de gente que llega al aeropuerto de Barajas, ¿no? Y además, hace no mucho bien el diario .es que procedente del continente africano llegaban, o sea, estaba como en el sexto puesto por ahí, el primer país que creo que era Senegal. Muy por encima estaban Venezuela, etcétera, etcétera, pero eso no se cuenta ni se habla, ¿no? Origen-país es preferible que decir África subsahariana, porque África subsahariana no existe. O sea, eso es como demasiados países, porque eso también te permite hablar de un contexto concreto, ¿no? Y no enmarcarlo todo esto en pobreza, hambre, y ya está. Bueno, aquí un par de ejemplos. Importante, españoles versus inmigrantes de segunda generación. Españoles o vascos o catalanes o gallegos o alcorconeros, o lo que quiera que sea, ¿no? Pero es que esto es muy interesante porque yo me pregunto cuándo nos van a llamar igual que al resto, ¿no? Si yo tuviera hijos, ¿qué serían? Españoles de, perdón, inmigrantes de tercera generación, ¿en serio? ¿Y luego de cuarta? ¿De quinta? No sé. Bueno, personas negras versus negros también es importante. Como decía, lo de África subsahariana, y si queremos hablar de regiones ya existen, que hay una cosa que se llama Unión Africana, que tiene una serie de subregiones identificadas por las propias personas del continente africano, que a lo mejor sería un poco más conveniente, útil y fidedigno. El uso de los eufemismos, ¿no? Como hemos dicho antes, de color. Aquí, si eres africano, la policía va a pararte 42 veces más que si eres blanco. Bueno, se refería a personas negras, porque sabemos que en el continente africano no solo hay personas negras, también hay blancos y árabes, entonces es importante que se llegue a negros. Luego, condena unánime al humor. Esto, o sea, pintarse la cara de negro en 2020, es que a mí ya no es que me parezca mal, es que me da hasta vergüenza. Fijaos, aquí sí que me sale una pena patriota y digo, por favor, España, ¿eh? Dejad de hacer el ridículo fuera. Esto ya no se puede hacer en un montonazo de sitios, pues es como impensable, impensable pintar la cara a alguien. Presencia de miembros del colectivo en el que se habla. Es que esto pasa un montón, ¿no? Todólogos en televisión y todólogas hablando de cosas de las cuales, pues tampoco tienen algo, mucha idea, pero bueno, o sí, ¿no? En algunos casos sí, pero es importante hablar de la gente, o sea, que la gente concernida pueda expresarse. Luego, la protección de menores, si utilizo estas imágenes de la exposición Pixel de Javier Hirschfeld, que me gusta un montón, porque él se dio cuenta que cuando estaba en España no le daba por hacer fotos a niños. Y dije, claro, era como, yo no iría por la calle y diría, mira aquí, niño, te voy a hacer una foto, porque me meterían en la cárcel y pensarían que soy un depravado o vete tú a saber. Dice, pero ahí es como que, ay, es que son guapísimos, aunque no tengan nada, sonríen, ¿no? Estas torradas que se dicen siempre. Entonces, él empezó a reflexionar sobre eso y dijo, vale, pues voy a poner estas imágenes y voy a resultar incómodo poniendo este píxel para reflexionar hacia los dos lados. Si no nos estamos pasando con el tema de la protección de los peques y segundo, si lo tenemos tan claro, ¿por qué no lo hacemos fuera? Luego, pues eso, clarísimo. Hablamos de personas, historias, vidas, no son solo números, son historias, vidas y personas rescatadas. Esto lo está haciendo muy bien Open Arms en su web que están contando la historia de alguna de las personas, ¿no? Al fin. Luego también es fundamental visibilizar quién ayuda. Normalmente las ONGs tienen un montonazo de gente que trabaja sobre el terreno y la gente que trabaja sobre el terreno no solo son expatriados y expatriadas, sino que también son personas del propio país. De hecho, el porcentaje de gente que trabaja de personas del propio país es mayor que el de los expatriados porque si no sería inviable a nivel económico. Pues que se visibilice también a esas otras personas que ayudan, que están en el entorno humanitario y que son personas negras, pobladoras originarias o como sea, pero que no solo blancas, ¿no? Porque eso también nos ayudaría un poco a transformar todo. Quiere decir, a transformar lo que tenemos en la cabeza. Luego, mostrar que no solo el sur global padece, pero no hacerlo desde la pornomiseria porque hubo una temporada que ya sabéis que aquí grabamos y yo también, o sea, por eso digo que yo no soy un ser de luz, pero es interesante repensarse y aprender y mejorar, ¿no? Pues cuando nos dio en la tele por grabar, vengo a grabar poblados chabolistas desde una perspectiva de pornomiseria, ¿no? Y una vez más contábamos qué es, pero no contábamos por qué si era como, ay, pues fíjate, viene una chabola, ya, ya, pero esto no transforma nada, ¿no? Luego, otras fotos son posibles, yo animo a la gente una desde arriba, un plano picadísimo que no se ve la cara de la peque, el otro un plano súper general, este, el tercer, la tercera foto que es la más grande, pues están de espalda unos cuantos y luego enfrente pues están, la foto es borrosa, bien, me parece interesante. Reuniones para esos consensos terminológicos, Open Arms se reúne cada cierto tiempo con la gente del colectivo de Barcelona Top Manta para saber de qué forma quieren que se hable de sí mismos, ¿no? Esto me parece interesante, por ejemplo, en Estados Unidos el consenso terminológico se da entre colectivos de personas no blancas que cada cierto tiempo pues lo actualiza con los medios de comunicación, así, por ejemplo, las personas negras han sido African American, después han sido Blacks, ¿no? Y cada vez más gente dice oye, no soy afroamericano, soy negro y soy estadounidense, ¿por qué? ¿Por qué narices a los blancos se les llama americanos y a nosotros afroamericanos, ¿no? Pues yo decido así y en la actualidad se habla cada vez más de BIPOC, que aquí sería quizá mal traducido por personas racializadas, en realidad BIPOC es Black, Indigenous, ahí pone Tiempo, vale. Y nada, que nuestra opinión va más allá, que no solo somos anécdotas, que es importante que se vea que la gente no blanca puede ser fuente de un montón de temas, antes se ha hablado del economista Fer Winsart, por ejemplo, que no somos modernos, que esto es real, que esto es un centro, por ejemplo, en Lavapiés, donde hay gente de muchos sitios y que es fundamental los cuidados, que si después de entrevistarnos contamos nuestra vida y nos empiezan a insultar por todos los lados, a lo mejor se nos quitan las ganas de seguir hablando sobre racismo y por tanto de aportar y mejorar. Y con esto, sin pun, muchísimas gracias. Excelente, Lucía, excelente, muchísimas gracias y a la gente que nos ha acompañado también ahora, recordamos que está en Facebook Live, también se está emitiendo y que la gente lo podrá ver, hay gente que no se ha podido conectar hoy. Muchísimas gracias, Lucía, por esta impresionante, digamos, por esta impresionante mirada que has hecho para gente que quizás hasta ahora no se había acercado a pensarse, ¿no? A pensarse en una sociedad racista. Creo que esa es la gran dificultad que tenemos, ¿no? Cómo pensarnos en una sociedad racista. Voy a comenzar con una pregunta y por favor que la gente pueda abrir su micrófono, pueda también comentar algo. Lucía, la primera cuestión que se me ocurría y que he ido apuntando a medida que hablabas era, digamos, los medios de comunicación, así como, por ejemplo, en toda la cuestión que tiene que ver con la violencia de género, la última década ha habido un cambio bastante importante, ¿sí? Desde que, además, los medios de prensa de forma visual mostraban cosas muy torturosas y terribles, ¿no? Y se perdía la identidad y, digamos, la dignidad de la víctima. De igual manera, también las radios, se referían a cuestiones muy turtuosas, ¿no? Eso, en la última década, ha ido cambiando. Los medios de comunicación tienen una regulación específica. ¿Qué sucede con esa regulación específica? Pero para que otra gente pueda participar, coméntame así como, de forma muy breve, si existe, ¿quién es el ente encargado de ese seguimiento y cómo está un poquito la cuestión? Pues es que ese es el problema. Vuelvo a lo mismo. Desde el momento en el que no se entiende o no se piensa que existe el racismo, difícilmente se puede enmendar, ¿no? Entonces, no parece que sea un problema. Además, fíjate que yo esta charla la he dado en un montón de asociaciones, universidades, incluso fuera de España también, pero del Estado español, pero aquí no. No la he dado en ni un solo medio de comunicación. Debo decir que para mí está muy por delante Cataluña. TV3 se está poniendo la pila, tiene una tabla por la diversidad, mesa por la diversidad, para empezar a movilizar y a transformar un poco sus medios. Pero es que si no entendemos que existe un problema, de ninguna forma vamos a poder transformarlo. Cosa que sí que ha sucedido con la violencia machista, ¿no? Pero si no, no se puede. Y creo que los agentes sociales que estamos trabajando en esto, Lucía, que estamos en comisiones, que pertenecemos a algunos consejos de inmigración, tenemos una cuestión importante que hacer aquí. Fíjate, es un tema que no trabajamos y que no tratamos con la suficiencia de vida. Bueno, te están dando las gracias, felicitaciones, eres sumamente clara, eres una excelente comunicadora, Soriona, que nos quiera decir felicidades, muchísimas gracias. Le pedimos a la gente que si se anima abra su micrófono para preguntar y también el vídeo si queréis que nos podamos sacar una foto conjunta. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Tienen miedo porque han visto que hablo mucho, entonces dicen, como pregunte, esta puede estar hasta mañana. Bueno, pues, quien se quiera animar a comentar algo, alguien que pueda comentar algo que esté aquí o algo que haya vivido también, ¿no? O sea, alguna de las personas, la gente joven hoy en día tiene la suerte, digamos, la suerte, además de, bueno, algunas cosas no son suerte porque el paro para la gente joven está siendo terrible, ¿no? También, y la inserción laboral es tardía, 26, 27 años y todavía no han tenido un contrato decente y quizás ni siquiera han tenido el primer contrato, pero independiente de eso, esta era de la globalización, además de lo malo que ha traído, ha traído la posibilidad de que la gente joven pueda viajar, Lucía, pueda conocer y eso, igual coincides conmigo, que es excelente para poder ver otras formas de vida, ¿no? Entonces, para aquellas personas que hayan podido estar fuera, ¿no? Tú tienes 22, 23, 24, 25 años y dices, bueno, ¿cómo es salir de una sociedad como Euskadi, que es una sociedad muy cerrada? ¿Cómo es salir de una sociedad como esta donde en realidad el porcentaje de inmigración que tenemos es un 10 y pico por ciento y es alto, pero más bien es una inmigración latina, o sea, tanta persona negra no se encuentra, ¿cómo es llegar a ese otro país del sur? Por supuesto, no estamos hablando de un país europeo, sino estamos hablando de países de la vía yala, como tú lo has mencionado, o quizás países africanos, ¿no? Ahí sería interesante ver ese choque, ¿no? O sea, ¿cómo te ves tú en comparación con las otras personas y cómo las otras personas, que era lo que tú decías, Lucía, cómo me interpretan a mí, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna persona que quiera comentarnos esa experiencia, que se anime. Bueno, entre tanto, entre tanto, alguien se puede animar. Lucía, a mí me ha llamado la atención lo que tú comentabas, que tú aquí no te sientes, bueno, o que no se te termina de identificar de forma local, ¿no? O sea, la gente siempre necesita preguntarte de dónde eres, o sea, no te identifica como una ciudadana española, ¿no? Quizás por tu pelo, por tus rasgos, por lo que sea, pero cuando tú vas a tu país de origen, no de origen, porque el de origen tuyo es este, cuando vas a visitar el país de tus papás, tampoco te sientes, tampoco te sientes de allá, ¿no? Eso que tú dijiste que fue una palabra así como muy, no soy de aquí, pero no soy de allá o no me siento. Aquí me dicen que soy de allí y allí me dicen que soy de acá. De hecho, mi segundo libro que se llama Hija del Camino habla de eso, ¿no? Porque, o sea, perteneces, o sea, del derecho a reivindicarte pues del limbo, ¿no? Perteneciente al limbo o al camino que separa tus dos mundos o de sentirte de otro sitio, de sentirte como decía de Alcorcón, el derecho a ser barrionalista, a romper un poco también con estas estructuras tan rígidas, ¿no? Y el derecho a pertenecer a ámbitos que tienen más que ver con lo sentimental que con lo territorial, por ejemplo. O sea, si yo me considero de Alcorcón no es porque sea un sitio bonito que creedme, no, es ladrillo, graffiti y para rayos. Si me siento de Alcorcón es porque en Alcorcón me han hecho sentir también de aquí a pesar de que aquí también he pasado, o sea, que esto no es un, igual, no es un arco iris ni es el lugar más maravilloso del mundo, que aquí también me han pasado cosas, pero siempre cuento interesante e ilustrativa. Yo me perdí con tres años y a la mano de mi padre y unos chicos me encontraron y me dijeron ah, y tú eres la hija del profe negro y me llevaron a mi barrio, ¿no? Porque sabían por dónde vivíamos, sabían que mi padre era profe, o sea, de repente aquí éramos conocidos, no éramos, es que esto también pasa en las casas de familia migrante y no blanca, ¿no? O sea, en mi casa papá no era un hombre negro sino papá, mamá no era una mujer blanca sino mamá y ni mi hermano ni yo éramos negros porque nosotros siempre aquí por crecer donde hemos crecido nos hemos considerado negros sino Sebas y Lucía. Es cuando salimos fuera cuando papá es un negro, Lucía es una blanca, etcétera, etcétera. Pues salvando las distancias, esto es lo que me ha pasado en Alcorcón o cuando de repente te vas a Madrid y ahí pues ves otro tipo de cosas, ¿no? Y cómo te construyen en base a los estereotipos que hay sobre las personas que son como tú y que tiene, repito, consecuencias, Ahora que soy leída como una latina pues yo he ido a presentar eventos y me han dicho corre que va a empezar, vete corriendo al cuarto de la limpieza que esto tiene que quedar perfecto, ¿no? Porque dan por hecho que soy la que va a limpiar la sala y por supuesto que no eres menos porque seas quien vaya a limpiar la sala, el problema es que solo puedan imaginarte ahí, ¿no? A pesar de que vayas vestida de domingo porque vas a presentar el evento. Entonces, bueno, sabes, es que yo aparte con estas cosas molaría que nos empezáramos a percibir tal y como somos dentro de esta diversidad existente porque miraríamos de otra manera, ¿no? Y porque también lo digo en los medios de comunicación, cuando hablamos de que es importante apostar por plantillas diversas, etcétera, etcétera, no es una cuestión de cuotas porque sí, sino porque implicaría contar el mismo escenario de siempre con otros ojos y por tanto tendríamos una mirada mucho más amplia y al tiempo más rica, ¿no? O sea, estaríamos enriqueciendo unos medios de comunicación que se cuentan así y siempre de la misma manera, ¿no? Más que así, 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 ¿no? De una manera muy pequeñita y es una lástima. Sí, tú comentabas y decías que esto no es una cuestión de tiempo, el tema del racismo. Yo creo que hay una palabra que el otro día la usó el profesor Antumi, el doctor Antumi la utilizó bastante y tiene que ver con la colonización, el arraigo tan grande, ¿no? La perversidad que ha hecho la propia colonización en sentir que hay ciudadanos de primera, de segunda y sobre todo la cuestión de la raza que es algo que debemos, que debemos, que debemos hablarlo, que debemos y sin embargo yo sí siento y yo sí siento que estamos en una sociedad racista y eso que soy una mujer afortunada porque, bueno, pues por color de piel, por la altura, por color de pelo, aunque sea tinte y por otros privilegios pero sí siento en una sociedad racista. Trabajamos mucho con compañeras migrantes y, por ejemplo, es insultante cuando alguna de ellas va con el resto de las mamás a una plaza a cuidar un niño, por ejemplo, y nadie la identifica como la mamá de ese niño. O sea, es una como las otras mamás que han recogido a su niño de la castola y pues le está dando el amaiquetaco. No hay nadie, o sea, es la cuidadora, ¿no? O es la chica o es la chacha. La dificultad en determinados estereotipos y de personas de enfocarlos como en una situación de igualdad. Es terrible. Pero es que eso se podría acabar, para mí por eso digo que es muy importante la representación. Cuando yo hablo de los medios de comunicación me parece fundamental porque es una de las instituciones de socialización como lo es también la escuela, ¿no? Entonces, si en los medios de comunicación seguimos viendo todo el rato lo mismo, por mucho que queramos acabaremos percibiendo a quienes se salen de eso que nos muestran los medios como una excepción y ya, ¿no? Pero es que también ahí tenemos las series de ficción en donde a las personas, a las mujeres negras se les ha representado también siempre como cuidadoras, limpiadoras, cuidadoras de otras familias que nunca son las suyas porque las suyas nunca aparecen. Entonces, ¿cómo no va a suceder eso? A mis primas también les pasan. A mis primas las que han tenido hijos o hijas con hombres blancos, pues sus pequeñas son muy blanquitas, en algunos casos le dirás como blancas al 100% y ellas, por supuesto, que son las cuidadoras, ¿no? Entonces, por eso es fundamental hacer un esfuerzo en cuanto a la representación para poder, como digo, hacer más ricos esos medios pero también hacerlos más veraces y hacernos crecer a nivel social. Tenemos dos preguntas, Lucía Garazzi y Nélida. ¿Os animáis? ¿Podéis abrir, Nélida, ¿puedes abrir tu micrófono? Dale tú misma, dale tú misma a tu micrófono para habilitarlo. Perfecto, adelante, Nélida. ¿Me dices? Oye, Lucía, la verdad que es súper claro, coincido con todo tu, tengo una experiencia también similar como profesional migrante, como parte también de varios colectivos de que al final las mujeres profesionales migrantes hemos tenido que crear nuestras propias asociaciones para poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, yo me preguntaría y tal vez sería bueno hacer un estudio de cuál es el porcentaje de contratación de profesionales migrantes en niveles de dirección dentro de la ONG. No quiero, ya ni me meto en el ámbito público, o sea, yo creo que dentro de la ONG y a partir, precisamente después de la última crisis, eso pues, si antes podíamos trabajar en niveles técnicos medios, pues después de la crisis no hay contratación de profesionales migrantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No conozco, yo empecé trabajando en una ONG porque estudié en cooperación y desarrollo, pero yo trabajaba en ámbito de inmigración y que yo sepa era, si no recuerdo mal, era la única, no blanca, ni siquiera yo soy migrante, ¿no? Pero por lo menos tengo ascendencia directa a migrante, entonces, pues me parece súper significativo, ¿no? Que esto no se piense y es que lo que yo he dicho en los medios de comunicación es extrapolable a todos los ámbitos, ¿no? Igual que, pues en tema de la educación también, en los colegios, Jolín, alguna vez que he dado charlas en colegios, ahora que hay más población migrante o de origen migrante que cuando yo era pequeña, es que las caras de los peques cambian, es que eres la profe, nos vas a dar tú la charla, ¿no? O sea, también, es que esto es importante y no se piensa, ¿no? Pero no solo no se piensa eso, sino que no se piensa en los currículos académicos, etcétera, etcétera. Por tanto, con respecto a lo que dices, por supuesto, y de hecho, esta charla que yo he dado en medios, porque es lo que hago, creo que todas las profesionales en nuestros ámbitos sería deseable que lo hiciéramos, ¿no? A pesar de que vaya a resultar hostil, porque, como dice eso el fotógrafo Rubén H. Bermúdez, hablar de racismo resulta violento, de xenofobia también, pero es importante que lo hagamos, ¿no? Porque al final está ahí, opera de distintas formas en función del sector, pero está ahí, ¿no? Y es importante que se sepa y que se escuche. De hecho, una de las primeras preguntas que hago yo cuando tengo una charla sobre racismos cotidianos es, ¿cuántas personas no blancas hay en tu puesto de trabajo? Me acuerdo, por ejemplo, la hice en Facebook, ¿no? Ahora que estamos en Facebook, aquí en Facebook España y fue como, en Facebook, Facebook España, ¿cuántas personas no blancas hay? Bueno, hay un chico francés, pero sí es blanco, tal, ¿no? Entonces, porque además a mí me cansa mucho que nos sigan haciendo preguntas. Yo creo que ya es momento de que las hagamos nosotras. Me refiero a, pues, cosas como, oye, si estamos viendo tantos peques no blancos en educación primaria y hasta secundaria y después en educación universitaria no, ¿a ti no te llama la atención? ¿Tú no te has preguntado por qué hay gente que no llega a la universidad? Porque a lo mejor tiene que ver con la falta de referentes, pero a lo mejor también tiene que ver con que hay una orientación académica por la cual te dejan fuera o con que no están teniendo en cuenta pues que muchos peques cuyos padres o madres, bueno, hay muchas familias en donde solo está la madre, pero cuyos padres o madres curran un montón y no les pueden ayudar con los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pensando eso, oye, estamos en esta zona de Madrid y no vemos a ninguna persona blanca. ¿A ti no te llama la atención a estas alturas teniendo en cuenta que esta gente existe? ¿Te has preguntado si es que están haciendo un montón de identificaciones por perfil racial? ¿Te has preguntado si es una zona que tiene una cantidad de policía de la leche y que a lo mejor hay gente en situación irregularizada? O sea, ya es momento de que también formulemos nosotros las preguntas, que hagamos que la gente se siente incómoda, que empiece a decir, jodí, pues es verdad, pues es que en mi curro no hay nadie que no sea blanco, qué fuerte. Si la gente está en la calle, ¿por qué no está en ciertos ámbitos? Lucía, el primer día del curso, de este curso, que yo digo con orgullo que es la cuarta edición porque no es fácil organizarlo en colaboración con la propia universidad, pero sí es importante llevarlo adelante, estuvimos a Rosa Cobo y salió precisamente esa pregunta tan importante que tú haces, porque eso es cierto. Y entonces se dijo, se dijo, ¿por qué? Si tenemos una gran diversidad en el aula, porque es cierto que la tenemos en infantil, quizás también en la ESO, no está esa diversidad en la universidad. Eso es sumamente importante, es una cuestión de incidencia política y es una cuestión donde el activismo, las organizaciones y todos los agentes sociales tenemos que hacer incidencia. Hay un corte, hay un compañero de la universidad que comentó, que comentó, yo creo que él estaba haciendo, no sé si estaba haciendo un máster y entonces justo estaba en la Universidad Pública Vasca, pero sí que comentó que igual estaba él y algún compañero más, pero que sí que sentía que ese corte es brutal. Tenemos, Lucía, muchísimas gracias, Nélida, interesante después poder hablar contigo también, me gustaría. Tenemos una pregunta que nos hacía Garassi, Garassi nos preguntaba sobre ese concepto llamado voluntarismo, ¿no? Así como una crítica precisamente a influencers o a personas que van a, digamos un poquito, a ponerse una chapa de solidaridad. A veces también es algo, un tema bastante utilizado por los artistas también, ¿no? Por la gente que hace películas, etcétera, etcétera. O sea, va a un determinado país, se saca la foto con una determinada persona, es como si eso vende solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, Garassi nos preguntaba, ¿no? Hay una, no me acuerdo qué ONG, hace poco me lo mandaron, que ya ha decidido que no va a utilizar a famosos para ir a sus, porque claro, esto va por las dos partes, ¿no? Es un servicio de marketing de la ONG que entiende que esto va a venir muy bien porque de repente va no sé quién famoso o no sé quién deportista y viene de lujo para conseguir más suscriptores para la ONG, ¿no? Entonces va un poco por los dos lados y nadie dice que haya mala voluntad en esto, ¿no? Lo que pasa es que a estas alturas con tantísima literatura ya para leer sobre el tema ya no nos puede valer solo con la buena voluntad, no es una cuestión solo de, o sea, ya tenemos que ser críticos, críticas, ¿no? Ya está, ya se sabe y aparte pues eso, entender de dónde vienen las cosas. Yo sé que me extiendo casi siempre un montón y que me voy a, ¿es nueva la presencia de personas no blancas en el Estado español? Yo lo sé, pero es que lamentablemente como tendemos a tener una lógica presentista es importante que entendamos de dónde vienen las cosas, ¿no? Y no es que te caiga mal el influencer de turno, es que no es correcto que utilices un país y una situación de pobreza como escenario para tu selfie. Es que eso es indignante. Entonces, es indignante y es indigno. Mira, de hecho, yo conozco una, hay una asociación que se llama Iberka que está en Mozambique, uno de los creadores es amigo mío y básicamente lo que han hecho ha sido utilizar, hacer turismo en su propio barrio. Es el típico barrio porque, o sea, colonialismo en el continente africano ha sido en muchos casos apartheid, aunque no se llamara así porque no hacía falta, ya se llamaba colonialismo. Entonces, había barrios de blancos y barrios de negros. En Guinea Ecuatorial había negros emancipados, negros no emancipados, los negros no emancipados no podían acceder a productos como el jabón, ojo, ni podían acceder a las tiendas y demás. Pero claro, como no nos han contado la historia reciente, pues pensamos que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas y hasta luego Guinea, Sáhara, con la que están viviendo norte de Marruecos y se han cometido absolutas barbaridades. El caso es que esta gente lo que ha hecho ha sido recuperar la historia de su barrio y fomentar el turismo ahí, pero tienen un rincón del selfie y el rincón del selfie es eres tú en una pared que han grafiteado. No vas a estar allí haciendo fotos como si estuvieras en un safari con leones. No, porque estamos hablando de personas, insisto, que tienen una dignidad y que tú no lo harías si estuvieras aquí. Tú no te irías por Madrid y te irías, venga, voy a hacer esta foto. No lo harías. Entonces, no hagas fuera lo que no harías en tu casa, insisto. Los seres humanos no son escenarios, no son adornos para tus fotos, no son atrecho. Bueno, podríamos continuar. Sí, Nélida, le damos una pregunta más y con esto, Nélida, si nadie más tiene ninguna, gracias por las aportaciones, Garasi. Me parecía bastante importante. Creo que hay incluso algún influencer que ha sido penalizado por una cuestión así, Lucía, me parece. Creo que fue este año, sí, a principios de año y con una penalización bastante importante. Tuvo que retirar cosas de las redes. Sí, adelante, Nélida. yo quería, más que una pregunta, compartir una experiencia, ¿no? No sé si recuerdan la COP25 el año pasado que tuvo que cambiarse aquí porque iba a ser en Chile y por toda la situación que había en Chile pues se cambió a España, España cogió la COP25, tuvo que organizarla y tal, ¿no? Estuvimos en la organización, éramos de toda la organización de la COP25 pues habríamos dos personas que éramos de otros países, o sea, originariamente, ¿no? Y entonces planteábamos siempre que ya que se hacía aquí que hubiese presencia de músicos que son de aquí, que viven aquí, que son de allá y que querían mostrar esto, ¿no? Mostrar la música originaria pero hecha por artistas que están aquí, que viven aquí. Luego había una minga indígena que era la representación además de muchos pueblos originarios y tuvimos un serio problema porque la organización consideró que era mejor darle paso a los grandes artistas de acá o sea, los artistas con mucho renombre porque eso iba a tener más presencia que a los grupos que de profesionales, músicos que también están aquí, cuestión que eso implicó que no pudiesen participar, ¿no? Y luego a la representación de la minga indígena en el escenario pues que le dieron un minuto o dos minutos para que se presentaran y como se pasaron del tiempo porque todos querían presentarse, se les cortó el sonido, se les cortó la luz incluso y llamaron a la seguridad. O sea, fue bastante bochornoso porque los criterios funcionan desde aquí sin tomar en cuenta los criterios y la realidad y la cultura de los que vienen de afuera también. Entonces, todo esto que quería graficar desde la perspectiva blanca, ¿no? Blanca, centroeuropea, que desconoce el valor que pueden aportar quienes venimos de afuera también, ¿no? Total. Gracias. No, no, a ti. Bienvenida. ¿Tienes algún comentario, Lucía? No, ¿conocías la situación de la COP25? De hecho, a mí me pareció terrorífica la realidad del pueblo Mapuche, por ejemplo, que era un poco, me dio la sensación de que era como portaventura. O sea, ¿pero esto qué es, no? De repente, esa cultura que tiene a los polinesios que salen ahí, bailan y hasta luego yo decía, por favor. Además, normalmente son los pueblos originarios de cada uno de los lugares quienes están padeciendo más el cambio climático, ¿no? Los efectos devastadores del cambio climático. Entonces, bueno, me horrorizó, me horrorizó. Sí, bueno, Nelida, te damos las gracias. Lucía, esperamos volver a encontrarte en este espacio. Quizás ya prontas nosotros a terminar prácticamente la agenda del 2021, que ha sido un año muy complicado para todos. Espero que podamos superarlo como sociedad y a nivel comunitario también. Yo doy esperanzas desde aquí, pero te emplazamos, Lucía, a poder verte en presencia. Nos encantaría que nos visitaras en San Sebastián y poder realizar así un feedback más en presencia, ¿no? Con la gente que está a nuestro lado, con la gente de la universidad y en las aulas, quizás. Así que, queda pendiente esa invitación. Nos damos las gracias enormemente a todos y a todas. Nos volveremos a ver ya para los cursos del 2021. Milla Esker, Lucía, Besar Cadabat, un abrazo muy grande y para todas también vosotras. Y damos por finalizado la cuarta edición del curso Derechos Humanos Agenda 2030 e Interculturalidad. Es que Ricasco, Gabón, me gustaría saber mucho más palabras, pero no conozco muchas y nada, que un placer estar hoy con vosotras y hasta otra, por supuesto. Agur, hasta otra, nos vamos bien. Cuidado. Cuidado. Cuidado.